Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente capítulo 41 autor. Mingyue Ben Muchen. ¿Qué hay del caballero del lago, el caballero perfecto? Poro. Espera, ¿qué significa esto? Los ojos de Lancelot se abrieron y se sorprendió al descubrir que su imagen en el corazón del rey parecía ser muy diferente de lo que esperaba. Soy un caballero. El caballero del lago digno, el príncipe de Francia, ¿cómo podría tratar a su esposa? Parece que no está mal. Por un momento, Lancelot se quedó en silencio. Está bien, Sir Lancelot, no se niegue, le propondré matrimonio al rey Liao de cuan mañana, Artur aplaudió y decidió de inmediato. Al mismo tiempo, todos los colegas de la mesa redonda también sujetaron al Lancelot, que estaba luchando. Morgan y Aige sonrieron a sabiendas, sellaron la boca del Lancelot con magia y lanzaron una mirada de advertencia. ¿Qué hay de malo en sacrificarte por mi rey? Si no tienes esta conciencia, entonces puedes sacrificarte en otro sentido. Como resultado, Lancelot se convirtió en objeto del matrimonio y se convirtió en un hecho establecido. Sin embargo, los argonautas claramente tienen preocupaciones. Mi rey, aunque se envía al caballero Lancelot, puede representar completamente nuestra posición. Pero parece que hay algo mal con la identidad. Lancelot es, después de todo, el príncipe de Francia, no el príncipe de Camelot. En Camelot, él era solo un caballero. No importa cuán poderoso sea y cuanta gloria tenga en su cuerpo, no puede cambiar esto. Por otro lado, la otra parte envió a una verdadera princesa. El estado es igual pero las identidades no son iguales, y es fácil provocar chismes, y el rey liao de cuán no puede colgar la cara. ¿Qué tal si acepto al Orlancelot como mi hijo? Para de bromear. El rey liao de cuán no accederá a tal pedido. Mira, ¿quieres que la princesa Arturia? Draven vaciló por un momento, y cuando vio el rostro tranquilo de Arthur, continuó. Princesa Arturia. Fue criado como caballero desde que era un niño, y lo que sucedió en el día elegido también fue restringido por los nobles para que se extendiera dentro de Camelot. El significado es obvio. Deje que Arturia recupere su identidad masculina y se case con Ginebra en forma de príncipe. En ese momento, incluso si Ginevere descubre la verdad después de casarse con Camelot, el rey liao de cuán no estará insatisfecho si se puede mantener su rostro. Al final, ¿todavía tienes miedo del rechazo del rey liao de cuán? Arthur se rió entre dientes. Su apariencia confiada dejó a todos desconcertados. El rey liao de cuán se enfrentó a esta elección desde el principio, si casarse con Camelot para prosperar o dejar que el país siguiera siendo pobre, no hay una tercera opción. La situación en el mundo seguirá cambiando. Cuando Gran Bretaña esté haciendo negocios, su elecciones también se han producido cambios. Ahora no tiene elección. Viviendo en este mundo, siempre tenemos que enfrentar innumerables problemas difíciles que deben ser comprometidos a veces, la elección que se le presenta a la gente no es una elección, sino una persecución forzada disfrazada de elección. Cuando el rey liao de cuán se dio cuenta de que Gran Bretaña comerciaba, el poder de los reyes se expandiría gradualmente. Los fuertes se vuelven más fuertes y los débiles se vuelven más débiles. En ese momento, sus únicas opciones eran el matrimonio y esperar la destrucción. En tales circunstancias, incluso frente a la humillación y el saqueo, e incluso exigiendo directamente todo el territorio y la propiedad del rey liao de cuán, debe estar de acuerdo. Debido al rechazo, solo traerá un final más sombrío. Mira, él estará de acuerdo. No, debe decirse que no tiene moneda de cambio para rechazar, dejaré que esté de acuerdo, Arthur mostró una expresión fría. Solo en este momento la gente se dará cuenta del abismo que existe entre ellos y Arthur. Al día siguiente, el rey liao de cuán tomó a Ginebra y volvió a abrir la puerta de la sala de conferencias. Al igual que ayer, fueron recibidos por la dulce sonrisa de Arthur. Mirando al joven rey frente a él, tanto el padre como la hija sonrieron como una brisa primaveral y su estado de ánimo inquieto se consoló. Rey Arturo, ¿cómo estás pensando en el matrimonio? El rey liao de cuán fue directo al grano. Naturalmente, Arthur estaba encantado. No quería decir tonterías. Ah, lo pensé cuidadosamente, y Camelot estuvo de acuerdo en que es un honor para nosotros casarnos con una princesa tan hermosa y amable como Ginebra. Lancelot. No, no lo haré. No quiero casarme, me gusto, wow. 073. Nadie es especial. La princesa Ginebra es virtuosa y hermosa, y los rumores sobre ella se han extendido por toda Gran Bretaña. Incluso los sajones bárbaros anhelan a la princesa Ginebra. La boca de Arthur continuó apreciando como la miel. El efecto es bueno y el rey liao de cuán es muy útil. Para él, su hija es la joya en la palma de su mano, el tesoro del mundo y el orgullo que siempre ha sido. ¿Has decidido sobre el matrimonio? Por supuesto. Nuestro caballero principal de la mesa redonda, Lord Lancelot, ha admirado a Ginebra durante mucho tiempo. Si tengo suerte, espero que el rey liao de cuán no separe a los dos amantes. Cuando vine ayer, vi allí esa admiración y admiración el uno por el otro en sus ojos. ¿Lancelot? Dilo otra vez. El rey liao de cuán estaba furioso. No te enojes, Lord Lancelot es el caballero más poderoso bajo mi mando. Su valentía es inapropiada y la postura de empuñar la espada sagrada puede sorprender a cientos de enemigos. Sus artes marciales no tienen paralelo en el mundo y él es un cien veces mejor que yo. Además, él también es francés. Oh, el príncipe y la princesa son una buena pareja. Es solo un caballero. El objeto del matrimonio de mi hija deberías ser tú, rey Arturo. Bastardo. El rey liao de cuán estaba furioso. Al volver a ver a Arturo en este momento, ya no tengo el consuelo de la brisa primaveral de antes, solo me siento molesto. Esto es humillación. Es equivalente a pisotear su dignidad bajo los pies. Además, ¿cómo puedo soportar el desprecio de la hija quien considero un tesoro como este? Hum. Como no tienes sinceridad, el matrimonio ha terminado. Solo espera aquí, lideraré al ejército para tomar camelot, y luego te cortaré la cabeza. Arturo no tomó en serio la feroz amenaza del rey liao de cuán. Por el contrario, Arturo se rió entre dientes y bromeó. ¿Has decidido, realmente quieres salir por esta puerta? Irse ahora equivale a enterrarse. En comparación con los poderosos reyes del norte y de todos los reyes de Gran Bretaña, eres más sabio que tú. La determinación de casarte y el coraje de visitar camelot prueban que tu visión es diferente a la de los reyes. Y ahora, te he dado lo que necesitas, pero tienes que rendirte. Dijo Arturo significativamente. ¿Cuál es la relación entre los países y el camelot actual? Admítelo. Bajo el liderazgo de Arturo, camelot ya no es lo que era. Ocupando completamente el dominio de la isla británica, las poderosas capacidades comerciales y las capacidades diplomáticas de Arturo han cambiado completamente la situación. Los reyes no pueden controlar ni dar forma a la Gran Bretaña actual, solo pueden adaptarse pasivamente y encontrar una manera de vivir con camelot. Es decir, solo el compromiso puede conducir a la supervivencia. Ya sea inconsciente o consciente, los reyes actuales están vagamente dominados por Arturo, su forma de pensar se ve afectada, sus intereses se ven afectados y sus acciones también se ven afectadas. ¿Nadie se dio cuenta? Alguien. El rey Liao de Kuan es un ejemplo. Pero ¿y qué? Cuando lo noté, solo pude comprometerme. Debido a la intransigencia, la fuerza será separada y eliminada por los tiempos. En lugar de ser una víctima, ¿y? El objetivo de camelot de disuadir a los reyes. Es mejor subirse al tren expreso de camelot, salvar sus fuerzas y tal vez todavía haya una posibilidad de vivir. Rey Liao de Kuan, ¿esto es lo que piensas? Al mismo tiempo, también los pensamientos de los reyes de Gran Bretaña. Artur se burló de repente. Y esta sentencia, para el rey Liao de Kuan, es como un trueno. Sí, esto es exactamente lo que realmente piensa. Este niño, obviamente todavía un adolescente, pero, ¿realmente jugó conmigo y con todos los reyes de Gran Bretaña en la palma de su mano? Conmocionado, demasiado impactante. Todos los reyes despreciados, Artur, que acababa de convertirse en rey, era tan aterrador. Entonces, ¿cuánta fuerza ha acumulado ahora camelot, a quien se considera el granero del mundo? Él no lo sabe, pero puede afirmar que es muy superior a él, la fuerza del rey cuyo país se encuentra en la frontera en guerra. Tú, dijiste esto. Parece que hoy, no estoy de acuerdo, no me deja salir, ¿verdad? Dijo el rey Liao de Kuan enojado, sin conocer la amargura. Su rostro parecía haber envejecido diez años en un instante. Apretó en silencio la mano de Ginebra. El rey que era arrogante y enojado cuando llegó, solo puede mirar a Arturo en silencio ahora, esperando el juicio y orando por misericordia. Por favor, Ginebra aún es joven, se merece una vida más feliz. Déjala ir, solo que ella no debería estar involucrada. Tal vez leyó esta información de los ojos del rey Liao de Kuan, o Arturo realmente sintió lástima. No tiene que ser así, no seré lo suficientemente estúpido como para confiar en mí y matar al mismo rey de camelot. Sabes, un trato requiere honestidad. Lo digo solo para aclarar tu mente. No hay emboscadas afuera, te mantendré a salvo. Arturo renudó su suave sonrisa. Sí, Arturo no lo haría. Por el contrario, se asegurará de que el rey Liao de Kuan regrese al territorio a salvo. Pero Arturo no lo hará, eso no significa que otros no lo hagan. A veces, los enemigos pueden hacer cosas por sí mismos. El diálogo de hoy nunca llegará a oídos de los reyes. ¿Sabes? Todos saben que el legendario lugar peligroso es extremadamente peligroso, pero cada año, innumerables retadores vienen aquí. Incluso los niños entienden que cualquier batalla requiere no solo una fuerza poderosa, sino también una suerte incierta. Pero todavía hay muchas personas que son ansiosos por pelear, con la esperanza de demostrar su fuerza. ¿Rey Liao de Kuan, qué piensas, por qué es esto? Arturo pareció mencionar suavemente temas irrelevantes. Aunque el rey Liao de Kuan estaba desconcertado, debido a la situación, todavía respondió con una cara fea. Por la riqueza, por la fama, por el poder, porque la gente tiene deseos. Jerje, tal vez haya parte de la razón. Pero, al final, no es que la gente sea estúpida o simplemente esté cegada por el deseo, es el delirio de la naturaleza humana. Soy diferente a los demás, soy especial, ¿otros qué? La gente no puede hacer, yo puedo hacer. ¿Cuántas vidas han sido arruinadas por tales pensamientos? Sí, algunas personas son realmente especiales, pero no todas las personas en el mundo son así. La mayoría de los talentos de las personas son mediocres, y quizás toda su vida mirando hacia atrás no sea más que mediocridad. Por eso nació, la palabra diferente a la gente común, para describir a personas especiales. Sin embargo, los propios seres humanos son una raza que no se siente cómoda con el statu quo. Una vez que encuentres un atajo para tener todo de inmediato, tendrás más o menos suerte. He sido normal toda mi vida, quizás, esta es una oportunidad extraordinaria que Dios me ha dado. He tenido mala suerte toda mi vida, tal vez esta suerte única sea mejor. La gente piensa de esa manera, y luego una pequeña parte, apuesta todo, juega una vez y actúa. Eso fue lo que pensaste antes de hoy. Los reyes de Gran Bretaña pensaron lo mismo. Pero, ¿por qué crees que eres diferente de los demás, que eres especial? No seas ingenuo, solo tienes suerte, ten un buen nacimiento, traerte un buen ambiente, eso es todo. 074. Amo al rey Arturo. Es la naturaleza humana perseguir la fama y la fortuna y satisfacer los deseos, y no hay culpa en absoluto. Pero rey Liao de Quan, tenga en cuenta que la vida humana es la riqueza más preciada. Antes que todos los intereses, la vida es el interés más fundamental. ¿Cuál es la intención original de venir a Camelot? No lo olvides, no pongas el carro delante del caballo. Arthur sinceramente dio consejos. Estas son sus palabras desde el corazón, nunca mezcladas con media falsedad. Especialmente después de cruzar a este mundo, el sentimiento es particularmente profundo. Si todo es humano, es un don de Dios. Entonces en todos los dones, el más precioso debe ser la vida. Pero las personas siempre ignoran el valor y la grandeza de la vida, y persiguen aquellas cosas que son prescindibles en comparación, y luego se vuelven más codiciosos, convirtiendo la mente en un agujero negro que devora todo sin fin. Para Arthur, esto es poner el carro delante del caballo. Eso es todo, por favor haz tu elección. Una vez más, a veces las personas no tienen elección y se enfrentan a la coerción disfrazada de elección. Yo, el rey Liao de Quan vaciló y toda la persona se puso rígida en su lugar. Hasta ahora, solo entendía a qué tipo de monstruo aterrador se enfrentaban él y los reyes. Frente a este monstruo real, toda la sabiduría que puede ser alcanzada por los seres humanos será aplastada. ¿Cómo resistir? ¿Qué resistir? Yo, el rey Arturo, no muero por accidente. Capítulo 42 Autor Mingyue Ben Wuchen Sin elección Lo que dijo la otra parte es correcto, y su propia vida es el interés fundamental que persigue el ser humano. Como no pudo resistirse, solo pudo adorarlo y vivir en secreto. Yo con... Justo cuando estaba a punto de asentir con la cabeza, el calor de su palma despertó al rey Liao de Quan. Producir. Si me rindo ahora, mi vida puede salvarse, pero ¿y mi hija? ¿Qué pasará con Ginebra? Como princesa, cásate con un caballero y conviértete en el hazmerreír de Gran Bretaña. Incluso si se trata de un matrimonio político en sí mismo, sin ninguna emoción, ¿cómo será tratado por los príncipes franceses en el futuro? Así que levantó la vista y miró a Arthur. En este momento, el rey Liao de Quan era como un hombre valiente que desenvainó su espada y apuntó al dragón, con los ojos rebosantes de determinación y determinación. Caray, todavía no estás dispuesto a ceder. Por lo tanto, no importa cuánto pienses en la naturaleza humana, no puedes vislumbrar su verdadero rostro. Arthur estaba bastante impaciente. A veces, el compromiso no es debilidad, sino responsabilidad. En este matrimonio, te daré lo que necesitas, ya sea seguridad o prosperidad. Lo que quiero es tu gente y territorio, y tu lealtad. Ah, lo que hay que hacer es simple, no hay nada que dudar. Rey Arturo, te pido disculpas solemnemente por haberte tratado como a un niño antes. Tu sabiduría es como un océano, interminable, frente a ti, me temo que no se destruirá en un instante, y no lo hago. Incluso sé cómo destruirlo. Par. Punto punto punto. Arthur se quedó en silencio. La actitud del rey Liao de Quan era obvia y quería negarse. Eres tan sabio que puedes superar todo sufrimiento. Eres un monstruo digno del temor de un dios, pero esa no es la razón por la que puedes poner tu voluntad por encima de mí y de mi pueblo. Recordaré tu consejo para mí. Corazón. De la misma manera, también te doy un consejo, no subestimes a los seres humanos en ningún momento, incluso yo te arrancaré un pedazo de carne. El tono del rey Liao de Quan era ronco. Parecía una bestia salvaje. La piel está completamente desgarrada y ya no hay necesidad de dejar la cara. Estás equivocado, rey Liao de Quan. Mi voluntad nunca estará por encima de las masas, solo por encima de ti, la voz de Arthur era un poco fría. Él cree que es solo una persona común y no tiene fuerzas para resistir ante muchas amenazas. Por lo tanto, Arthur se advierte constantemente de su identidad como persona común y corriente y de su propia vulnerabilidad. Más aún, nunca pensó que era más noble que los demás. Él entiende una verdad, aquellos que están por encima de todo serán enterrados bajo el destino. Además, como rey Arturo, el pesado destino que lleva ya lo ha agobiado. Por eso, ante cualquier cosa, debemos ir paso a paso y ser precavidos. Luego, difunde la noticia y deja que los sajones la destruyan para el rey Liao de Quan. En ese momento, Ginebra, que había estado en silencio durante un rato, se puso de pie de repente. Padre, espera un minuto, no hagas esto. La niña abrió las manos y se detuvo entre Artur y el rey Liao de Quan. Mirando a su hija con una mirada determinada, el rey Liao de Quan sonrió satisfecho. Esta es la orgullosa hija de la que está orgullosa, la princesita que hará todo lo posible para protegerla. Debo haber escuchado las palabras del rey Arturo, y ahora no quiero verme ir a la autodestrucción paso a paso. Pero, perdóname, aunque antes no era un buen padre, esta vez, puedo hacerlo. Ginebra, padre hará todo por tu felicidad. No hace falta decir, Ginebra, que no dejaré que te cases con un caballero. Y no dejaré que te quedes con un monstruo así. Es la responsabilidad de un padre. Ah, de verdad, todos me usan como una herramienta para el matrimonio, ¿qué responsabilidad hay de la que hablar ahora? Gritó Ginebra con enojo. ¿Tu padre es un idiota? No, ¿qué le pasa a mi hija? El rey Liao de Quan quedó atónito de inmediato. Sin embargo, Ginebra no quería prestar atención al idiota de su padre, e inmediatamente ajustó su expresión y caminó hacia Artur con la postura más perfecta. Hola, rey Arturo, mi nombre es Ginebra. Aunque este matrimonio fue propuesto por mi padre, también es mi propia voluntad. Ya sea tu leyenda o tu sabiduría, estoy profundamente convencido y dejo que lo anhele. Cuando vi por primera vez ayer, estaba aún más convencido de esto. Si no te disgusta, por favor cásate conmigo como concubina. Esta vez, Artur estaba atónito. No, niña, ¿por qué no juegas a las cartas según la rutina? Hay varias versiones de la leyenda del rey Arturo. Hay diferentes personajes del rey Arturo, y también hay diferentes personajes de Ginebra. Uno de los dichos más populares es que el rey Arturo ayudó al rey Liao de Quan a repeler a un enemigo fuerte y tomó la iniciativa de mostrar su amor a Ginebra en el banquete de celebración. Incluso si no fuera esta versión, en la mayoría de las leyendas, Artur tomó la iniciativa de perseguir a Ginebra. Pero ahora esto obviamente no está bien. Para decirlo sin rodeos, te admiro, te amo y espero ser tu esposa. Y prometo que después de convertirme en la princesa de Camelot, haré todo lo posible para cumplir con las responsabilidades de la princesa, ya sea dar a luz a los niños, o mi amor por ti. Te prometo que todo el amor en esta vida te pertenece solo a ti, y prometo servirte con todo mi corazón. Ginebra hizo una reverencia y estaba a punto de sostener un ramo de rosas. Al mismo tiempo, Meili, Aghiben y otros hicieron todo lo posible para contener a algunas mujeres que estaban a punto de volverse locas. Lancelot llevó la luz del lago No Regretsí, bajo el tirón de Gawain, luchó frenéticamente para gatear hacia la sala de conferencias. Y Artur, todavía en un estado de interrogación. ¿Estoy siendo cortejada? Debo decir que la primera confesión después de venir a este mundo impactó bastante a Artur. 075. Hay un novio, Lancelot está triste, cortejado, y el objetivo es una chica hermosa. Creo que la mayoría de las personas, incluso los nobles caballeros, probablemente estarían de acuerdo debido a una fiebre momentánea. Pero el hecho es, todo el mundo en Camelot está bastante orgulloso, no hay ninguna mujer hermosa, y es imposible impresionar a nuestro siempre tranquilo y sabio Rey Arturo. ¿Sabes lo que le gusta a mi Rey? ¿Sabes cuánto duerme mi Rey todos los días? ¿Sabes lo ocupado que está mi Rey con los asuntos gubernamentales todos los días? Usted no sabe. Incluso si no lo sabes, ¿estás demasiado avergonzado para mostrar tu amor a mi Rey con una cara descarada? Bufido. Todos sabemos eso. Entonces, después de medio mes, el Rey Liao de Quan observó al equipo de Bienvenida de Camelot con una mirada extraña y se llevó a su hija con gran fanfarría. Siempre ha creído que su hija es una camperita orgullosa y cariñosa. Solo ahora puedo ver claramente que la chaqueta acolchada es de hecho una chaqueta acolchada, pero es algodón de corazón negro por dentro. Todavía es la suave armadura de erizo que he estado usando al revés durante mucho tiempo, pero ahora me la quito, solo para descubrir que mi cuerpo está lleno de heridas, lo que me lastima el corazón. Esta hija es considerada blanca. Todavía recuerdo hace medio mes, Ginebra cortejó a hurazmente a Artur. En ese momento, el Rey Liao de Quan se sorprendió, pero lo que fue aún más sorprendente fue que Artur se negó rotundamente. No solo eso, sino que su hija de corazón negro, que no tiene vergüenza, preferiría casarse con Lancelot para estar más cerca de Artur y quedarse en Camelot sin vergüenza. Según las palabras originales de Ginebra. Dejando Camelot esta vez, tal vez no pueda volver a ver al Rey Arturo. Si no puedo casarme, incluso si es solo mirar desde la distancia, puedo ser feliz. Entonces, permítame estar de acuerdo con su solicitud en nombre de mi padre. No. Esta es mi propia solicitud, su majestad el Rey Arturo, por favor permítame casarme con el Caballero Lancelot como un regalo para el país de mi padre. En ese momento, el Rey Liao de Quan se desmayó directamente por la ira. Hija, incluso si estás lamiendo a un perro, al menos deberías usar una postura más cuerda, ¿de acuerdo? ¿Y por qué necesitas que pague por lamer a los demás, has considerado mis sentimientos como padre? Para ser honesto, debería estar contento de haberse desmayado, de lo contrario tendría que enojarse cuando supiera lo que sucedió después. Con todo, se ha convertido en un hecho establecido que se ha convertido en un subordinado del Rey Arturo. El Rey Liao de Quan ya no necesita preocuparse. Incluso mirando la fiesta nupcial de Camelot y Ginebra, que estaba a punto de encontrarse con Artur, que sonreía como una ninfómana, el Rey Liao de Quan se sintió molesto al mismo tiempo. Al mediodía de ese día, Ginevere vio la conveniencia que brindaba la tecnología Camelot. Solo se necesitaron dos horas para llegar a Camelot en un vehículo de cuatro ruedas sin caballos. Después de ingresar a la ciudad, quedó aún más conmocionado por el festivo Camelot. En comparación con Camelot, a quien vi la última vez, todas las personas en esta ciudad han dejado de trabajar debido a su llegada. Incluso a los nobles se les dio un precioso tiempo de vacaciones. Por eso, todos agradecieron y dieron la bienvenida a Ginebra por haber venido. Gracias princesa por estar dispuesta a casarte, si no venimos, todos estaremos agotados. Ginebra preguntó con curiosidad al caballero rubio frente al convoy. Su excelencia Gawain, ¿por qué no vi tanta gente cuando vine con mi padre la última vez? Porque cuando viniste la última vez, todos estaban trabajando. Ahora, Camelot, si no apoyas a la gente ociosa, si no trabajas duro, habrá una brecha en la riqueza, y si la riqueza no es igual, perderás el tema. Finalmente, hay un amigo a tu lado. No más, respondió Gawain con una sonrisa. Obviamente, Gawain también dio la bienvenida a la llegada de Ginebra. Así que ese es el caso, Camelot es realmente un país trabajador. No no no. Lo entendiste mal, tenemos que trabajar duro porque seremos asesinados por nuestros familiares y amigos si no somos diligentes. Algunos soldados torcieron las comisuras de sus labios. Camelot de hoy está lleno de chefs sin importar la ocupación. Naturalmente, la gente siguió la voluntad y la filosofía de Arturo y, en respuesta a las expectativas del rey, todos comenzaron a trabajar duro. Pero eso fue solo el comienzo, y aunque estaba feliz de recibir mucho dinero, era demasiado trabajo. Poco a poco hay gente que va holgazaneando. Es una pena que el tipo que está ocioso siempre esté desequilibrado en su corazón, o los creyentes fanáticos de Arturo, tratando de entrenarlo para que se convierta en una máquina de trabajo despiadada. Por lo tanto, nadie se atreve a ser perezoso en absoluto. Así es, Camelot es un buen país. Gawain sonrió de corazón. Los soldados de los alrededores se quedaron en silencio por un momento, considerando la diferencia en la fuerza, cerraron la boca con enojo. ¿Qué tal su majestad Arturo, nos bendecirá en nuestra boda con Lancelot? Ginebra finalmente hizo la pregunta que más le importaba. Aunque la idea de que su futuro esposo no sea Arturo, sino un simple Lancelot, y que pueda casarse bajo la mirada de su amada, entristece mucho a Ginebra. Pero de la misma manera, cada vez que veo a Artur, para Ginevere, es una oportunidad extremadamente preciosa. Durante un tiempo, su Alteza Real estuvo enredada. Las palabras de mi rey, justo cuando Gawain estaba a punto de hablar, se detuvo al momento siguiente. Desde la última vez que Ginevere reunió el coraje para confesarle a Artur, aunque fue rechazada sin piedad, el nivel de amenaza se llenó directamente en los corazones de los ejecutivos de Camelot. Todavía recuerdo que antes de ir a saludar a Ginevere, Morgan le decía de Gawain que si le preguntaban, nunca revelaría ninguna información sobre Artur. Así es, a esta mujer desvergonzada no se le debe permitir ver a mi rey, de lo contrario, ¿quién sabe qué cosas locas sucederán? Ajaja, no lo sé. Mi rey suele estar ocupado con el trabajo y corriendo. Tal vez ahora vaya a la cruzada de Vortigern. ¿Qué pasa con un mentiroso? Ginebra suspiró. Parece que incluso si está estacionado en Camelot, la oportunidad de conocer a su majestad el rey Arturo no se presenta todos los días. Al mismo tiempo, Artur, que se dio unas vacaciones, se puso una capucha y compró varios bocadillos en la calle. Wum no está mal, no está mal, bastante bien. Camelot ahora parece una gran ciudad. Artur mordió la brocheta de carne, sosteniendo mucha comida en su mano. Lord Prince, ahí que lo siguió, dudando en decir algo. Aunque todo estaba centrado en Artur, quería quejarse en este momento. En tu opinión, ¿el estándar de una gran ciudad está determinado por la cantidad y el sabor de los puestos de comida callejera? Hoy es la boda de Ginebra y Lancelot, ¿realmente importa si no vamos? Preguntó a Ige simbólicamente. Porque sabía muy bien que Artur no quería ver a Ginebra, así que no iría. 076. Viejo pálido. A Sir Lancelot no le importará, es un matrimonio político, y ambas partes obtienen lo que necesitan. Está bien, canción de amor, este raro día de descanso, continúa hablando de esas cosas decepcionantes, pero me voy a enojar. Oh. Artur sonrió con indiferencia. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente. Capítulo 43. Autor. Mingyue Ben Muchen. Recordaba muy claramente cómo Lancelot entró corriendo en la habitación y golpeó a su prometida cuando Ginebra se confesó hace medio mes. Esa escena fue simplemente cruel. Al pensar en esto, Artur pareció asustarse, se estremeció y mató la brocheta de carne que tenía en la mano. ¡Puaj! El mundo es difícil y peligroso, y ahora solo las brochetas de carne aún tienen un rastro de calor. Por cierto, Ige, ¿realmente no quieres probarlo? Aunque el sabor no es tan delicioso como lo que hiciste, ya es muy bueno como bocadillo. Te alimentaré, Artur entregó la brocheta de carne. Con cierta renuencia. En este día y edad, realmente no hay muchos condimentos. Especialmente para los civiles, la comida hecha es casi original y se puede comer cuando se cocina. Entonces, en el pasado, la comida era solo algo para llenar el estómago, no un placer. Sin esa calle de bocadillos, nadie consumiría dinero sin sentido debido al apetito, sin mencionar que no es delicioso. Pero después de que a Artur se le ocurrieran condimentos como la sal, el chile, la pimienta, etc., Camelot no solo obtuvo ganancias de estas cosas, sino que también su nivel de cocina se disparó. Hay una ligera tendencia a convertirse en un paraíso gourmet en el corazón de Artur. Un fui alimentado por el mismo príncipe, Aige asintió tímidamente. Incluso si ambos ocultan sus identidades, pero en la calle, cuando todos prestan atención, se alimentan íntimamente, luego se abrazan y abrazan, y luego entran al palacio del matrimonio, y finalmente, a los ojos de todos con envidia y celos, lleno de hijos y nietos o algo así, es tan deseable. La niña siguió tomando una decisión en su mente, y una sonrisa tonta apareció en su rostro. Sí, debes estar de acuerdo. Alimentación. Puede votar. La niña cerró los ojos porque estaba demasiado avergonzada para disparar, levantó un poco la cabeza y abrió la boca para esperar la alimentación. Sin embargo, después de esperar mucho tiempo, Aige frunció el ceño ligeramente y no esperó a que Artur se alimentara. Aunque estaba un poco inquieta, abrió un ojo en silencio y, como resultado, ¿eh? ¿Dónde está el príncipe? ¿Un gran Artur justo frente a él desapareció en un instante? Resulta que ella piensa demasiado. La figura de Artur apareció en el puesto de barbacoa anterior, instando al comerciante a abastecerse rápidamente con sus brillantes ojos de anticipación. Y la pila de bocadillos que Artur sostenía en su mano había desaparecido en ese momento. Solo las pequeñas manchas de aceite en las comisuras de la boca de Artur pueden probar que alimentos existieron alguna vez en este mundo. Ser capaz de matar dos alimentos del tamaño de una pelota de baloncesto en cuestión de segundos es, de hecho, el príncipe. Aigo suspiró en su corazón. Lord Prince, por favor, no se vaya sin decirle una palabra, y es demasiado burlarse de Aige en este momento. Aige también se enojará. Por supuesto, Aige no puede estar realmente enojada, como el fan número uno de Artur, Aige es una lástima porque no recibió comida. En este momento, el cuerpo de Artur tembló y la cara debajo de la capucha apareció frente a la gente. En un instante, no solo le encantó la canción, sino que incluso el dueño del puesto de barbacoa quedó atónito. Eh. No el príncipe. Aunque es Artur, pero no este Artur. ¿Princesa Arturia? Oiga, no es su excelencia Aige. El dueño del puesto de barbacoa estaba estupefacto, no esperaba que dos personas con identidades tan distinguidas visitaran su tienda. Al momento siguiente, debido al grito del dueño del puesto de barbacoa, la gente de los alrededores se apresuró rápidamente. Al mismo tiempo, en un pequeño callejón al que nadie prestó atención, Artur caminó hacia la parte más profunda con comida en una mano. Parece que hay algo aquí que lo atrae, algo que es peligroso pero que tiene que enfrentar, probablemente así se siente. ¿No lo tiene? Miró a su alrededor, frunciendo el ceño. Este callejón está vacío, desocupado pero muy limpio. Por supuesto, esto no es anormal, sino el resultado de la limpieza diaria por parte del personal interno de Camelo. Aunque el resultado fue decepcionante, también hizo que Artur alabara a su sirviente en su corazón. Entonces, sal de aquí. Justo cuando se dio la vuelta para irse, una voz pálida surgió de las sombras. No hay aliento oculto ni acciones que sean desfavorables para Artur. Salió con dignidad, como si no hubiera aparecido en este momento, solo quería observar a Artur más. Oh. ¿Estás dispuesto a aparecer por fin? Pensé que tenías que leer más antes de tomar una decisión. Artur sonrió juguetonamente. Aunque lo adiviné, los personajes que pueden atraerme deben ser poderosos y peligrosos. No esperaba eso. ¿Eres tú quien vino en persona? No, tal vez deberías ser tú. Inesperado pero razonable. Para ser honesto, Artur estaba sorprendido. Debido a que él cree mucho en la poderosa habilidad de percepción que trae su poder espiritual, la habilidad movimiento psíquico es bastante sensible a los cambios en el entorno circundante. En todo Camelot, las únicas personas que podían acercarse a Artur en silencio sin revelar ningún defecto eran a Ige y Melly. Los ojos y las percepciones de Artur no podían ser engañados por habilidades ordinarias, ni siquiera por Morgan. Pero cuando observó el callejón hace un momento, toda la información que le devolvieron sus sentidos fue que no había nada en este callejón excepto él mismo. En este momento, el anciano pálido con un solo brazo parado frente a Artur, cuya identidad puede hacer esto, no parece ser difícil. Debido a la persona que vino, su nombre era, Vortigón Pendragón. Como un dragón blanco que trajo destrucción a toda la isla británica, el poder del anciano está fuera de toda duda. Hace 11 años, el rey Jutte lo demostró. Wum, elegí especialmente regresar a Camelot hoy, ¿no debería ser para asistir a la boda de Ginebra y Lord Lancelot? Oh, si quieres mirar más de cerca, Merlin predice que será repelido. ¿Qué clase de personaje es tu rey elegido? Entonces te decepcionarás, solo soy una persona común. Tengo muchas ganas de ver qué tipo de héroe ha aparecido en la familia Pendragón. El rey Arturo ha cambiado la situación de la isla británica. Si soy descendiente de Pendragón, incluso si confío mi voluntad. Pero ahora parece que, mi la sangre de tu hermano no parece ser tan buena. No puedo sentir el aliento de Uter en ti. La vieja voz resonó en el callejón. No había absolutamente ninguna ira hacia el usurpador a la vista de Botigen, solo frialdad y escrutinio. Al respecto, Artur dijo que era difícil en su corazón. Si el oponente es un humano, ya sea un héroe o un héroe, tiene la confianza para enfrentarlo con facilidad y calma. Porque mientras sea un ser humano, está condenado a tener una debilidad común. La gente comete errores, luego se levanta de los contratiempos y sigue cometiendo errores, Artur lo sabe mejor que nadie. Pero los inhumanos son un poco extraños para Artur. Al igual que no podía ver completamente a través de Meili y Aigo, tampoco podía ver claramente a Vortigen ahora. Si Arturia es un dragón rojo congénito, la bestia dragón es un cachorro de dragón domesticado por naturaleza. Entonces Vortigen es el vicioso dragón blanco que se formó pasado mañana como humano, pero voluntariamente renunció a todo lo relacionado con los seres humanos. ¡Wow! ¿Puedes dejar de comer? ¡Ah! Solo que este no funcionará. Punto punto punto. 077. Fobias innatas. Este es el final de la aburrida teoría del linaje, Vortigen, ¿por qué estás aquí como el rey de los humildes? Este es el Camelot del rey, y el nombre del rey de los humildes nunca aparecerá en la lista de invitados de Camelot. Artur resopló con frialdad, revelando un rastro de intención asesina. De hecho, la existencia de Vortigen es una amenaza para Artur, pero está lejos del tipo que puede amenazar su vida. Por el contrario, siempre que las condiciones sean suficientes, Vortigen puede resolverse en cualquier momento. Y los sajones liderados por Vortigen fueron las restricciones que Artur necesitaba contra Camelot. Esta es una advertencia, sal de aquí. De lo contrario, el dragón blanco británico seguramente morirá aquí hoy, dijo solemnemente. Ahora no era el momento de la guerra, y Artur no estaba listo. Del mismo modo, Vortigen aún no estaba listo. No te enojes tanto, joven. Regresaré hoy como pendragón y no estás calificado para dejarme ir. Vortigen obviamente no tomó en serio la amenaza de Artur. ¿Crees que los simples dragones pueden ser sin escrúpulos? Por supuesto que no. Todavía recuerdo el brillo dorado que descendió de Camelot en invierno. Desgarró la protección de las escamas del dragón, y el poder de la semilla del dragón era tan frágil bajo ese brillo, miró su brazo roto. No sé de qué estás hablando. El tono de Artur estaba estancado, e inmediatamente apartó la cabeza. Bueno, esa luz no tiene nada que ver con él, absolutamente nada. Tal vez, eso que, la voluntad del planeta, ¿no? La espada sagrada de la estrella sigue la voluntad del planeta y cree que el dragón blanco es el enemigo, por lo que ese día el brillo de la espada sagrada llegará al dragón blanco. De lo contrario, ¿por qué se lesionó Vortigen y por qué los demás están bien? En el análisis final, fue la mala suerte de Vortigen y la voluntad de la estrella de ver al dragón blanco infeliz. Después de todo, ¿qué tiene que ver conmigo, Rey Arturo? Bueno, parece que el espadachín sagrado recién nacido de las estrellas eres tú. No lo soy, no lo hago, no digas tonterías, el rostro de Artur estaba lleno de vigilancia, por temor a que Vortigen se acostara en el suelo y se preguntara por los gastos médicos. No es como tocar porcelana, o cielos. Hum. El supuesto destino es así. Ahora que lo pienso, tal vez la profecía de ese demonio del sueño todavía es algo creíble. Entonces eso es todo por hoy. Además, espero que a la pareja le guste mi regalo. La voz cayó, y una niebla blanca apareció por todas partes, diluyendo instantáneamente la figura del anciano pálido y ocultándola. Al ver que el oponente estaba a punto de correr, Artur inconscientemente usó su única habilidad de ataque cuerpo a cuerpo. Kung Hin, Craneotomía. Un golpe causó instantáneamente un pequeño fenómeno de fragmentación del espacio, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde. Con un grito, Vortigen desapareció por completo del callejón. En ese momento, una figura apareció detrás de Artur nuevamente, arrodillándose respetuosamente sobre una rodilla. Mi rey, ¿necesitas perseguirlo? No, no persigas a los pobres ladrones. Sir Anghi, ve y mira lo que está pasando del lado de Sir Lancelot. Además, continúa y fortalece tus guardias. Chentzi. Eso es todo, voy a volver al castillo. No fue hasta que Artur se fue que Argonaut se puso de pie. Lo primero que hizo no fue cumplir la orden de Artur, sino sacar su espada y apuntar a unos subordinados que se escondían en las sombras. Wow, ¿en serio, a dónde fue el príncipe hace un momento? Ahí gemiró a Artur agraviado. No pude encontrar a Artur en este momento, y Aigo tenía mucha prisa. Incluso por impulso, usó directamente la conexión con la raíz que generalmente estaba sellada. Más tarde, para continuar con la cita con Artur, no dudó en usar magia para hipnotizar a las personas que lo rodeaban, compró muchos bocadillos y luego engañó a Arturia. Pero el trabajo duro vale la pena. Más bien, es precisamente por el arduo proceso que soy especialmente feliz cuando soy recompensado. Entonces, después de ver a Artur, la niña soltó su atadura por un momento y corrió hacia Artur. Wow, el abrazo del príncipe es tan cálido y cómodo. La niña estaba muy feliz. Si Aige supiera que Miss Killer Wale ya había abrazado a Artur innumerables veces de una manera más íntima, tal vez Aige no estaría feliz. Artur no resistió el entusiasmo de Aigo. Lo siento, Aige. Finalmente tomé un descanso y salí a jugar contigo. No esperaba encontrarme con algunas cosas en el medio. A continuación, es posible que tenga que volver al castillo. Trabajaré horas extras. Temporalmente. Por favor, perdóname un poco. Artur es una sonrisa amable. El llamado regalo de Vortigern, incluso si quisiera saberlo, no causaría un gran alboroto en el camelot de hoy. Pero era difícil ver una pequeña mejora, y Artur no estaba dispuesto a sufrir ninguna pérdida por un descuido. Sin embargo, todo esto estaba dentro de las expectativas de Aige. No es necesario, Lord Príncipe, podemos seguir saliendo. Todos los problemas, Aige, se han resuelto. Nadie puede interrumpir su cita con Artur. Nadie. Eso es todo, es increíble, Aige Artur sonrió. Artur confía en la omnipotencia y omnipotencia de Aigo. En su trabajo diario, Aigo mostró la habilidad suficiente para hacer que Artur confiara. Ya que Aigo lo dijo, no hay nada de qué preocuparse. Incluso el simple dragón blanco, mientras Aige vaya allí, ya sea el dragón blanco Futigen o los sajones bajo su mando, solo pueden acostarse y dejar que los maten. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente Capítulo 44 Autor Mingyue Ben Muchen Cuenta regresiva, el Camelot actual es tan poderoso. Me de la ayuda de todo corazón, ya no es una espectadora, sino una participante, y Artur terminará la batalla él mismo si así lo ordena. Los intereses de Morgan y Camelot están en línea con el mundo exterior. Además, Aige, la princesa raíz omnisciente y todopoderosa, puede proporcionar cualquier tipo de tecnología, si te lo tomas en serio, no hay rival. Este es solo un mago que está clasificado como técnico por Artur, y por lo general no despacha. En términos de fuerza, Gawain, Lancelot, Skadi y Kai, los cuatro son las potencias de primera clase en el mundo. Es fácil lograr grandes hazañas como romper el ejército solo. En términos de fuerza militar, incluso hay un grupo de magos que se especializa en combate, y el número es diez veces mayor que el del grupo original de magos del palacio. Además de las espadas sagalladas de imitación estándar que se han desarrollado, la calidad de cada espada es comparable a la de la espada seleccionada y tiene un poder destructivo especializado. Camelot ya ha tenido miles de supersoldados que pueden disparar cañones ligeros, y el número sigue creciendo. Esto alivió el temor de Artur de una potencia de fuego insuficiente hasta cierto punto. Camelot, que ha acumulado tanta fuerza, puede decir con arrogancia que no le teme a nadie excepto a Roma. Y en igual número de batallas, Camelot debe salir victorioso. La brecha con Roma ahora es solo en términos de población. Sin embargo, debido a que las condiciones realmente no están permitidas, después de reprimir durante todo un año, finalmente estalló la fobia de Artur a la falta de población. Aige, ¿te gustan los niños? Aunque el Camelot actual es lo suficientemente fuerte, el aspecto de la población es un problema que no se puede resolver sin importar cuán avanzada sea la tecnología mágica. Se ha decidido la nueva dirección de desarrollo y debemos ponernos a trabajar. Artur presionó los hombros de Aigo, su expresión extremadamente firme. El embarazo. Dame a luz. Primero piense en una población de 1,8 millones y luego hable de otras cosas. ¿Qué tipo de ejército es sin un millón de heroicas divisiones? ¿Te avergonzaría llamarlo un imperio sin cientos de millones de personas? ¿Eh? ¿Tener un bebé? Es demasiado asqueroso decir algo así y de repente, la gente aún no está lista. Solo escuchó la primera frase de la canción de amor, sosteniendo sus mejillas rojas, cayendo en un ensueño interminable. El primer hijo con el príncipe, ¿qué nombre debemos elegir para ser dignos de nuestro amor? Esa noche, después de enterarse de la verdad en la reunión, Aige entró en la habitación de Mary con una espada y no salió en toda la noche. Y esta noche, los caballeros finalmente durmieron bien después de unos meses. 078. Ha llegado el trienio. El tercer año de Arturo como rey. La situación y el desarrollo de la fuerza nacional fueron como Arturo había esperado. A lo largo de los años, en las reuniones de los reyes de Gran Bretaña, bajo la iniciativa del rey Liao de Kwan y varios reyes que Arturo trajo en privado, bajo la iniciativa y el ritmo de varias propuestas, toda Gran Bretaña está casi encabezada por Arturo. Aunque el territorio de Arturo en la superficie es solo Camelot, de hecho, las órdenes del rey Arturo tienen un efecto en toda la isla británica. Sí, toda la isla británica. Incluso los sajones dirigidos por el rey Bay, muchos de sus oficiales de alto rango, fueron reemplazados por espías de Camelot. De nuevo, poder nacional. La vida de las personas es acomodada y rica. De la búsqueda básica de supervivencia antes de que Arturo llegara al poder hace tres años, se ha transformado gradualmente en la búsqueda de entretenimiento más interesante y rico. Sí, los ciudadanos de Camelot que viven en Britania, liderados por el gran rey Arturo, ya no están preocupados por sus vidas. Incluso si los sajones están atacando la ciudad hoy, los ciudadanos de Camelot creerán firmemente que la amenaza que una vez amenazó ahora no es más que una gran cantidad de basura. Mientras nuestro gran rey Arturo blanda su espada, los meros dragones blancos y los sajones serán destruidos en un instante. Toda la isla británica es escoria y no hay nadie que pueda luchar, pero yo soy Camelot supremo. Y ahora, Arthur piensa que el único problema dentro de Camelot es probablemente, parece que la tecnología mágica ha subido accidentalmente demasiado alto. En otras palabras, de acuerdo con esta tendencia, ¿Camelot realmente perecerá en el futuro? ¿Desaparecerá la era de los dioses? No es un exceso de confianza, pero en el Camelot actual, cada una de las tres legiones está equipada con 10 cañones mágicos que destruyen ciudades. También hay supertorretas que pueden destruir la isla británica de un solo golpe. Incluso ahora, Aige también está desarrollando una superarma que penetra directamente en el núcleo del planeta basada en la forma de salida de la espada sagrada de las estrellas. ¡Wum! El trabajo de hoy está hecho. Entonces, Kai, hazlo tú mismo, voy a jugar con Scadi. Mirando el sol que acababa de salir, Arthur estiró la cintura, dijo en un tono bastante perezoso y arrojó el documento en su mano sobre la mesa a voluntad. Por cierto, su plan de elecciones complementarias obligatorias para sus cortesanos fue todo un éxito. Ahora los ministros de Camelot han vivido como Arthur una vez, y están en modo frenético de horas extras todos los días. Por el contrario, la carga de trabajo de Arthur se redujo drásticamente día a día. Desde el comienzo de 10 días de noches de insomnio, hasta ahora me desperté y terminé el trabajo de un día en dos horas, y el resto del tiempo lo usé para pescar. Su ritmo de vida pausado y agradable ha atraído la envidia de todos. Mi rey, ¿te has vuelto más y más perezoso últimamente? Kai levantó las cejas. Mirando a Arthur, cuya apariencia no ha cambiado en absoluto en tres años, pero su espíritu es completamente nuevo, Kai no pudo evitar sentirse impotente. Mi rey se ha vuelto más y más animado recientemente. Uuuhu, Kai King tiene muchas opiniones sobre mí. Eres el único chico relajado en la mesa redonda de 5, pero sientes que mi carga de trabajo no es suficiente. ¿Es esto realmente bueno? Arthur estaba de buen humor, entrecerrando los ojos. Y sonriendo. Originalmente, pensó que no sobreviviría durante 5 años, pero en este momento, sintió que con el ritmo de vida actual, definitivamente sería el primer rey de la longevidad en la historia británica en el futuro. Eso es porque las responsabilidades de mi trabajo se limitan a garantizar tu seguridad. Si puedo, también espero contribuir con todas mis fuerzas a Camelot, respondió Kai sin cambiar su rostro, como si el segundo miembro de los caballeros de la mesa redonda no estuviera. Él mismo. Oh, está bien, tú y Gao Wenkin cambiarán de posición mañana. Al escuchar esto, Kai miró a Arthur con incredulidad. ¿Estás tratando de matarme? Solo había estado allí hacía dos días, por lo que recordaba muy claramente, los grandes ojos de Gawain que estaban rojos por quedarse despierto hasta tarde, como si estuvieran a punto de caerse, y su cabello que evitaba que se quedara calvo todos los días con medicina mágica. ¿Morirá? Absolutamente morir. No creo que el personaje de Gao Wenkin esté a la altura del trabajo, y no puede cuidar de tu comodidad. No, no, no como podría ser. Gao Wenkin tiene la reputación de ser un caballero sol, y la mayor parte del tiempo actúa durante el día, Arthur estaba muy feliz. Tos, um. Kai tosió secamente y dijo con una expresión avergonzada. Simplemente siento que la carga de trabajo actual no está en línea con la capacidad de mi rey, y solo desperdiciará tu talento, no una queja. Finalmente pude hablar, Kai King. Pero en mi opinión, mi vida actual está en línea con el trato del rey. ¿Estás contando un mal chiste? Kai puso ojos de pez muerto. Es broma, este tipo de vida de pescado salado, incluso Merlin, bueno, Merlin solo será más salado. Lo digo en serio. Solo los reyes incompetentes dedican todo su tiempo al trabajo. Los reyes excelentes tienden a ver a sus cortesanos ocupados en su tiempo libre. Antes era realmente un incompetente, pero ahora, he crecido y soy excelente. Rey. Eso es cierto, eso es seguro. Arthur levantó la cabeza con orgullo. En un instante, los caballeros que quedaban en la oficina estallaron en vítores. Corearon el nombre de Arturo y elogiaron lo grande que era nuestro rey. ¿Es demasiado cooperativo, no? Kai siempre sintió que los guardias actuales eran extraños. Pero para Arthur, fue bastante útil. Está bien, está bien, no bromearé contigo aquí, voy a jugar. Diciendo eso, Arthur se burló y arrojó la espada de la selección del rey al caballero a su lado muy suelta, y caminó hacia la puerta. Espérame. Tú, rey del material de desecho. Los ojos de Kai se contrajeron y levantó el cuello de la ropa de Arthur. Resulta que la impulsividad tiene un precio. Algunas espadas fueron desenvainadas inmediatamente, y los caballeros apuntaron sus espadas sagradas artificiales hacia cierta mesa redonda, surgiendo con poder mágico. Parece que si Kai insiste en ser grosero, la oficina de Camelot explotará hoy. Arthur, naturalmente, anticipó la situación actual, giró la cabeza con una sonrisa, como si se burlara de Kai, y preguntó con un tono inocente. Oh, ¿hay algo más, Kai King? La poción de tipo militar investigada por su Alteza Real Morgan Le Fay comenzará a probarse oficialmente hoy. Estás invitado a mirar, te olvidaste de esto, Kai apretó los dientes. Antes tenía miedo de que Arthur muriera repentinamente. Ahora, temía que Arthur muriera ocioso. Demasiada inversión, bastardo. Trae de vuelta al antiguo rey Arturo. Hum, hum, parece que de hecho hay tal cosa en mi memoria. Recuerdo que el sujeto del experimento es, Lord Lancelot. Arthur se estremeció de repente, asustado. Sin miedo al Ancelot. Aunque la actitud del caballero hacia Arthur era muy extraña, como partidario absoluto de Arthur, no había necesidad de cuestionarlo. Pero si tanto el esposo como la esposa son partidarios absolutos de Arthur, y se convertirán en un pez gordo debido a la existencia de Arthur, da un poco de miedo. Si se le dijera a Ginevere, Arthur vería el experimento del Ancelot en su capacidad privada, y el 80% de los que lo usaron se arrastrarían para participar. Cada vez que veía a la pareja, Arthur sentía que una cabeza y dos eran grandes, y su mente se hinchaba. Lo siento, solo esto, Kai King, esta tarea te queda a ti. Ayúdame a expresar mis disculpas a la hermana Wang, este rey no se siente bien, eso es todo, dijo Arthur con una cara pálida, como si estuviera realmente enfermo. Sin embargo, Arthur, quien fue bautizado por la fe nacional, se enfermaría. Al mismo tiempo, la puerta de la oficina se abrió desde el exterior. Pequeño Arthur, mi hermana está aquí para verte. Oh, se acabó. Estancia negra 2JPG, 079, ya no soy un caballero. Al final, Arthur fue de todos modos. Aunque Morgan es un tonto, puede hacer el tonto por cualquier motivo, pero cada vez que ve la cara de Morgan, Arthur siempre está de acuerdo. No por lástima o simpatía, simplemente por falta de voluntad para rechazar a esta mujer. Morgan Le Fay, la princesa Camelot, es en realidad una mujer extremadamente insegura. Cosas similares han sucedido antes Morgan, quien fue rechazado por Arthur y tenía miedo de ser abandonado, estaba extremadamente conmocionado y casi hizo algo irreparable. Y en ese momento, Arthur realmente se dio cuenta de la esencia de la bruja. No es malvado, es solo una persona que simplemente no quiere que la lastimen, y el subconsciente aísla activamente el mundo exterior. Ahora que se considera a Morgan como el único apoyo espiritual, ¿cómo puede Arthur rechazar la solicitud de Morgan? El grupo llegó a la ciudad vieja de Camelot. En esta ciudad antigua, el castillo fue destruido por la espada de Arturo, pero el valor aún existe. Se reparó el muro norte, se despejó la mayoría de los edificios y no se permitió la entrada de civiles. Se utiliza como base de siembra de granos de propiedad estatal, así como el Instituto de Magos. El atuendo mágico heredado de Camelot y la comida para apoyar a los reyes se producen aquí. El trabajo de confidencialidad se realiza de forma muy rigurosa. Hermana Wang, sé que es muy buena haciendo pociones. Pero esta vez, la solicitud no es de pociones de alto rendimiento con efectos milagrosos, sino de pociones que pueden producirse en masa y son inofensivas para el cuerpo humano. Realmente no hay problema, Lan. Lord Slot es una fuerza de combate importante para Camelot. Por la seguridad de Lancelot, Arthur todavía hizo una pregunta. Confía en mí, pequeño Arthur, ¿te he decepcionado alguna vez? Morgan sonrió con confianza. Sin embargo, esto no disipó las preocupaciones de Arthur. Más bien, debido a la personalidad ingenua de Morgan, durante mucho tiempo se ha decepcionado más de una vez. Además, esta vez Morgan era el único responsable del desarrollo de la poción, sin la supervisión de Aige y Meili, siempre había algo de qué preocuparse. Sir Lancelot, ¿realmente no te matará la medicina más tarde? Con un suspiro, no dijo mucho, solo podía orar en su corazón, Dios bendiga a Lancelot. Al entrar en el instituto de investigación, Arthur siguió respondiendo a los saludos del mago y pronto vio a Lancelot que estaba lleno de energía. Para registrar mejor el efecto del experimento, a Lancelot se le dieron dos días de vacaciones. Como era de esperar, la figura de Ginebra está de pie junto al caballero del lago. Esta princesa obviamente es muy adaptable a la vida de Camelot. La única insatisfacción es que no puede ver a Arthur todos los días. Ahora que veo a Arthur, inmediatamente me emociono. Naturalmente, surgió una disputa con su esposo. Ginebra, dame un poco de paz y no seas grosera frente a mi rey. Es tan ruidoso, caballero idiota. Usted es el único, debería ser más humilde frente a su majestad. Además, quítese del camino, me está impidiendo mirar a su majestad. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente. Capítulo 45 ¿Qué? ¿Quieres pelear? Te acompañaré en cualquier momento. ¿De verdad crees que no me atrevo a tocarte? Jaja para ser grosero con una dama, ¿sigue siendo un caballero del rey Arturo? Si yo fuera tú, regresaría a Francia ahora y nunca pondría un pie en la isla británica por el resto de mi vida, para no avergonzar su majestad. Desperdicien caballeros, aquellos que sean sensatos deberían suicidarse. ¿Qué dijiste? Mirando a la pareja que perdió la cabeza instantáneamente debido a su llegada, Arturo parecía impotente, dijo en secreto que sería así e inmediatamente miró hacia otro lado. Mira, dije que sería mejor que no viniera. No digas eso, pequeño Arturo, mi hermana y tú no han estado juntos por mucho tiempo, Morgan sonrió con indiferencia. En comparación con las pociones y los experimentos, estar con Arturo era más importante para Morgan. Si él realmente no quisiera ayudar a Arturo, Morgan sería reacio a trabajar en este instituto porque tenía muchos asuntos oficiales entre semana. En este sentido, Arturo solo puede fingir no escuchar. Cuando de repente desvió la mirada, una figura trasera dejó atónito a Artur. ¿Eh? Reina Artorias. ¿Arturo? Arturia también volvió en sí y miró a Artur sin comprender. Los dos no se habían visto durante casi medio año, y cada uno estaba asombrado por los cambios en el otro. El rostro de Artur ya no estaba cansado, sino una expresión muy relajada. Arturia ya no es tan heroica como antes, su rostro tiene un aspecto más suave y su cuerpo ha crecido. Bueno no. Pero lo más importante no es el cambio de temperamento. ¿Por qué estás aquí? Artur inclinó la cabeza. Si no recuerdo mal, ¿no hay solo magos y experimentadores en el instituto? ¿Podría ser que Morgan finalmente extendió sus manos pecaminosas hacia Arturia y las agarró para estudiar el factor del dragón rojo? No debería serlo aunque ese tipo Meili es desdeñoso, inesperadamente se preocupa por sus discípulos. Ah, he renunciado a la idea de convertirme en un caballero y ahora soy un mago. ¿Qué? Como discípulo de Merlin, no es normal que me convierta en mago, ¿por qué estás tan sorprendido? Arturia hizo un puchero de insatisfacción. Esta expresión en su rostro que nunca podría haber aparecido en su rostro en el pasado ahora es tan natural. Parecía que estaba acostumbrada a ser una princesa. No, ¿por qué de repente pensaste en ser un mago? Artur sintió que estaba viviendo en un sueño. Eso es todo para un mago cuerpo a cuerpo, tú, la princesa del factor dragón rojo, puedes enviarme volando con una bofetada, pero vienes a competir con el mago por un trabajo. ¿Qué hay de posponerlo? Uxolía. Estar obsesionado con ser un caballero porque me criaron así desde que era un niño. Sin embargo, cuanto más perfecciono mis habilidades con la espada, más me doy cuenta de que el poder puro no puede traer felicidad a la gente. El escudero ha aprendido una verdad de su carrera, los caballeros tienen límites, así que decidí, no seré caballero, Artur. ¿Cómo suena raro? ¿Será que tú también eres lordio? Wum, convertirte en mago también es una buena opción. Al menos ahora te pareces más a la princesa de Camelot. Artur asintió torpemente. ¿Te estás quejando de que no me veía como una princesa antes? Se rió Arturia. La una vez meticulosa chica caballero ahora puede bromear normalmente. Al ver esto, Artur y Kai se miraron y sonrieron. Las dos habían sostenido, aunque fuera un deseo impuesto, que Arturia pudiera disfrutar de la vida que una chica común debería tener. Fue precisamente por este objetivo común que establecieron una relación amo-esclavo. Es posible que Arturia no pueda vivir una vida ordinaria como una persona ordinaria sin importar qué, pero ahora debe ser más feliz que el rey inhumano en el que se convertiría. Me alegro de que lo hayas descubierto. Gracias, hermano Kai, agradeció a Arturia sinceramente, luego se volvió hacia Artur. Gracias también, Artur. Diciendo eso, la chica lo abrazó. Lo sé, no eres el hijo del rey, pero debes ser un rey excelente. Gracias por ponerte de pie y cambiar a Camelot, que es algo que no puedo hacer, susurró al oído de Artur. La chica perseverante que se negó a admitir la derrota finalmente admitió su fracaso y desató su corazón al mismo tiempo. Solamente, 080, por el bien de mi rey. El susurro de Arturia sonó en sus oídos. El aire que sopla suavemente hizo que Artur sintiera picazón en los oídos y un poco de rubor en las mejillas. Debo admitir que la Arturia actual es muy linda. Sin embargo, Artur reaccionó rápidamente. En el lado positivo, él y Arturia seguían siendo hermanos y hermanas. Ese tipo de pensamiento no debería aparecer de todos modos. Así que se rió levemente, palmeó la espalda de Arturia y dijo, soy yo quien debería decir gracias. Los dos se dieron un abrazo simbólico como este, y pronto se separaron. Lo que Artur no notó fue que el rostro de Arturia también estaba teñido con un rubor similar al suyo, pero la chica la controlaba a la fuerza, por lo que no se veía llamativa. Artur no prestó atención, eso no significaba que Kai detrás de él no lo hiciera. Kai era originalmente muy extraño, la primera persona en ser agradecida fue el mismo, por lo que debería ser el primero en ser abrazado. Sin embargo, Arturia no mostró entusiasmo por sí misma, sino que se preocupó más por Artur. Una chica no es un personaje que preste atención al estatus. Esto hizo que Kai se sintiera extraño desde el principio hasta que notó la extrañeza de Arturia, y luego, al mismo tiempo, Arturia también miró a Kai. En tal instante, los dos bajaron sus espadas y barritas, y la hostilidad en sus expresiones era algo similar a Lancelot y Ginebra. Arturia, ¿tú, en realidad trataste a mi rey? ¿Estás tratando de detenerme, Kai? Los ojos de los hermanos y hermanas justo se tambalearon, como si las chispas se esparcieran en el aire. ¿Qué sucede contigo? Artur pareció sentir la anomalía entre hermanos. No, mi rey, solo extraño a Arturia porque no la he visto en mucho tiempo Kai se inclinó levemente. Está bien, Artur, comencemos el experimento rápidamente. Sir Lancelot también ha estado esperando durante mucho tiempo. La poción de la hermana Wan se ha guardado aquí, esperándote, Arturia sonrió levemente. Ah, ya que ese es el caso, Artur miró a una pareja que finalmente dejó de discutir. Entonces comencemos el experimento. Lo siento, mi rey, por dejarte ver mi error. Todo se debe a esa mujer sin cerebro que solo puede hacer cosas malas. Lancelot se cubrió el ojo izquierdo azul. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al ver el rostro de Ginevere lleno de ira y a punto de pelear con Lancelot nuevamente, Artur se detuvo apresuradamente. Está bien, deja de discutir y comienza el experimento rápidamente. Dos chicos sin preocupaciones, tienen tiempo para pelear, pero tienes tiempo libre para dar a Galahad, no, dar a luz a Mateu directamente a mí. Ha pasado mucho tiempo desde que me casé y mi estómago no se ha movido en absoluto. Mi mesa está lista para ti. Por supuesto, este tipo de cosas, Artur solo puede estar ansioso. No puedo dejar que Gawain lo haga por mí. En cuanto a él mismo, no, no, esa es Ginebra. No se puede molestar, no se puede molestar. Por cierto, Lancelot ha estado viviendo en los barracones y el castillo de Artur desde que se casó ese día, y nunca regresó a su mansión. Se puede ver que realmente no hay relación entre la pareja superficial. Sería mejor decir que si no fuera por la cara y uno deseara quedarse en Camelot, la pareja se habría desenvainado espadas hace mucho tiempo. Leer como marido y mujer, escribir como enemigos. En ese momento, una figura saltó sobre Artur por detrás, y el toque de su espalda, así como la fragancia de las flores que penetraron en su nariz, hicieron que Artur identificara de inmediato su identidad. Oh, todos están planeando algo tan interesante juntos, y es muy triste que no me lo hayas hecho saber. Baja por mí, Mary. No, no es Merrill, es Merlin. Mary tocó la mejilla de Artur con los dedos y aprovechó el espacio cuando los demás no la mataron, y rápidamente la frotó varias veces. Mi rey es impresionante. Detrás de él, había un pequeño animal blanco que tenía la misma virtud que Mary, y seguía frotándose cuando vio a Artur. Ah, es fufuda. Artur Wendijo enojado. Vamos a morir, basura. A través de la ilusión, a los ojos de los demás, Mary todavía se parece a Merlin, pero desde el punto de vista de Artur, el que está acostado sobre ella y bromeando constantemente es una dama de cabello blanco con una sonrisa maliciosa en la esquina de su boca. La influencia del cabello blanco en Artur es realmente obvia. Aunque odiaba a Meili como siempre, no cortó su espada como antes. Sin embargo, el hecho de que otros no puedan ver el verdadero rostro de Meili no significa que no sepan la verdad. Al menos Artur ya y Morgan estaban al tanto de que una de las dos chicas sujetaba a Artur, y la otra sujetaba la cabeza de Meili y los separó rápidamente. Viejo, eres más complaciente que antes. Parece que te gusta mucho este collar, así que la próxima vez te haré algo más interesante con esa chica. Los ojos de Morgan estaban fríos y agarró a Meili con fuerza. La cabeza de Lee parecía como si quisiera explotar. Sé honesta conmigo, puta. Artur es el rey, incluso tú no puedes ser tan grosero. Con Arturo a sus espaldas, Arturia juró defender la majestad de su rey. Por cierto, aprovechando la oportunidad de que la atención de todos estaba centrada en Meili, escabullía a Artur un par de veces. En cuanto a los pequeños gestos de Arturia, Artur lo consideró como un gesto de intimidad entre hermanos comunes y no le importó. Sin dejar de sonreír, tomó la mano de Arturia y apretó la palma de su mano, haciendo que la chica se avergonzara por un momento. Hermana Wang, permítame decirlo nuevamente, es muy agradable verla como una chica común. U Arturia se sonrojó y bajó la cabeza. Quiero ayudarte lo mejor que pueda, toda la responsabilidad de Camelot es una carga demasiado pesada para mí. Las cosas que debería haber sido cargadas por mí. Ahora es todo en ti, así que quiero trabajar tan duro como pueda. De verdad, es una buena idea. Artur sonrió y estiró su mano involuntariamente, colocándola encima de la cabeza de Arturia y acariciándola suavemente. La escena aparentemente cálida solo duró unos segundos. Artur tosió ligeramente, interrumpiendo la prueba de Meili y de todos. No pierda más tiempo. Sir Lancelot, le preguntaré de nuevo, ¿realmente lo ha considerado? Aunque confío en los magos del instituto, el experimento es un acto de buscar el éxito en innumerables intentos. Nadie puede garantía de que el medicamento no tiene efectos secundarios en absoluto. Preguntó con una expresión seria. En cualquier caso, Lancelot es una fuerza de combate importante, porque sería demasiado estúpido abolir un experimento. Entonces Artur no entendió, y la otra parte insistió en participar en el experimento. Tenga la seguridad, mi rey. En lugar de dejar que mis subordinados enfrenten el peligro, espero poder bloquear el peligro, sin mencionar que los magos de Camelot son los mejores magos del mundo, dijo Lancelot suavemente. Independientemente de la imagen o el tono, la gente no puede evitar alabar. Como se esperaba del caballero del lago, se le conoce como el caballero perfecto. Artur también asintió en aprobación de este testamento. Es solo que no se dio cuenta de que cuando Lancelot se dio la vuelta e hizo contacto visual con Meili, al instante mostró loca alegría y anticipación. 0.81. Es mi turno para Lancelot. En la admiración de Artur y en los ojos de muchos magos que parecen observar ratones. Lancelot fue apuñalado primero en la cintura por Morgan, luego tomó una botella de poción verde y se la bebió con la cabeza en alto. Esta es una poción desarrollada con el propósito de tratar heridas. Todos los materiales son tomados de Camelot. El proceso es simple y puede ser producido en masa. En la actualidad, las heridas de los órganos internos no pueden curarse por completo, y no hay problema con los traumas ordinarios. Las versiones posteriores han estado en la apertura. Arturia sonrió dulcemente y explicó. Solamente, Arturo respiró hondo. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente. Capítulo 46. Autor. Mingyue Ben Muchen. ¿No puede curar heridas internas? Que Morgan también apuñaló específicamente al Ancelot en la cintura, ¿no sería un desperdicio? ¿Morgan no lo sabe? No, como desarrollador de la poción, Morgan es quien mejor conoce el efecto de la poción. En otras palabras, esta es una venganza pública, definitivamente una venganza deliberada. Mirando las heridas curadas en el cuerpo de L'Ancelot y los rasgos faciales contraídos de la otra parte, Artur no podía dejar de tragar saliva por el miedo. Sir L'Ancelot, ¿estás bien? Oh. Olvídalo hoy, regresa para recuperarte. No. Mi rey. Es un honor contribuir a Camelot. Para que los soldados sufran menos en el campo de batalla en el futuro y tengan la oportunidad de sobrevivir, no importa cuánto dolor sufra ahora, vale la pena. L'Ancelot se negó frenéticamente. Mirándolo no era como una lesión en absoluto, sino extremadamente emocionado. Artur no pudo evitar reflexionar sobre si había demasiado trabajo para sus subordinados entre semana. Mira a este chico, ya es estúpido. Está bien, pero Sir L'Ancelot, por favor salve su vida. Sí, mi rey. Luego, cuando los magos terminaron de grabar, el experimento continuó. En la cara del caballero del lago aún vivo, Morgan chasqueó la lengua con tristeza y le hizo un guiño a un mago en la cola. Inmediatamente después, el mago dio un paso adelante y se acercó a L'Ancelot, que estaba sonriendo. En el siguiente instante, sin previo aviso, el mago aboceteó la cara de L'Ancelot, atónito. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de L'Ancelot se abrieron como platos. El daño no es alto, el insulto es muy fuerte. Ginevere observaba desde un lado, se tapó la boca y se rió, sus ojos mostraban un toque de felicidad, y deseaba poder presentarse en persona y, en cambio, darle una lección a su esposo. Fumar. Bombea fuerte. Bombea hasta la muerte. Deje que este bastardo y yo agarremos a su majestad. La ingenua princesa pensó que sin L'Ancelot, podría haberse casado con Arturo sin problemas. Esto está frente a mi rey. ¿Qué tiene de malo que te golpee? Mi rey no dijo nada, así que ten paciencia conmigo, el mago era justo y levantó la mano nuevamente. Inmediatamente, el sonido crepitante continuó. El mago sacó el impulso y sacó el ritmo. Una expresión feroz que no hizo tonto a L'Ancelot y mantuvo sus manos, hizo que Artur, el espectador, se aterrorizara, inconscientemente se cubrió la cara y se encogió detrás de Morgan. Tan temible. No habló, estaba demasiado asustado para hablar. ¿Qué intentan estos magos, rebelde? Oh, fue L'Ancelot quien fue golpeado, super golpeado, está bien. Finalmente, después de la cara de L'Ancelot, no sé cuántas veces estuvo en contacto cercano con la bocetada del mago, el caballero del lago estaba enojado. Aunque podemos soportar cualquier cosa por el bien de mi rey, es una gran pérdida de prestigio frente a mi rey. No estamos de acuerdo. Justo cuando L'Ancelot estaba a punto de agarrar al mago, Arturia fue ingeniosa, agarró una botella de poción azul y se la metió en la boca a L'Ancelot. Con el sonido de Udon, la ira en el rostro del caballero desapareció de inmediato y la mano que estaba a punto de extenderse se retrajo. Oye, ¿qué tipo de poción extraña es esta? Artur estaba atónito. Oh, echaré un vistazo, echaré un vistazo. Aole, lo encontré. Es una poción que puede calmar instantáneamente a una persona que está en un estado mental maníaco. Diez minutos después de beber la poción, el espíritu humano estará en un estado de absoluta calma. Ante una situación desfavorable, aliviar la ansiedad del general y tomar la decisión correcta, Meili encontró una nota en algún lugar y la leyó. Oh, esto no es bueno, Lord Lancelot, ¿no olvidarás tu propósito anterior? Bueno, se ve bien hasta ahora. Ginebra, esta es tu oportunidad de hacer lo que quieras Morgan sonrió mal. Ginebra estuvo impaciente durante mucho tiempo y corrió hacia Lancelot con una ráfaga de golpes. Es una pena que la fuerza física no sea suficiente, y pronto comenzó a jadear y retroceder. Lancelot, ¿cómo estás? ¿Quieres contraatacar? Preguntó Morgan. ¿Cómo podría ser, incluso solo de nombre, pero la maldita Ginebra también es mi esposa? Como el principal caballero de la mesa redonda personalmente ungido por mi rey, no debería hacerle nada a una dama, ni siquiera a mi maldita esposa. ¿Qué es eso? Además, esto es frente a mi rey, ¿cómo puedo ser grosero? Es solo una paliza y no causará una pérdida para Camelot. Lancelot respondió con calma, como si la persona que acababa de ser golpeada no tuviera nada que ver con él. Incluso el odio por Ginebra parecía haberse resuelto por completo. Terrible, este efecto. Sin embargo, solo afecta las emociones en lugar del pensamiento, y puede tener efectos milagrosos cuando el comandante lo usa cuando es necesario. ¿Cómo, mi poción es muy poderosa, verdad? Dijo Morgan con una sonrisa. Está bien, mientras el sujeto experimental está en un estado de calma, apúrate y comienza el tercer experimento. Oye. Sujeto experimental, toma la poción roja al lado. Tú, bébetelo. De acuerdo. Lancelot lo hizo obedientemente. Esta es una poción que puede hacer que los soldados entren en un estado de locura, pero no afectará su razón. Incluso si se vuelven locos, los soldados que beban la poción sabrán qué hacer y qué no hacer, dijo el propio Morgan. Explicado. Suena bastante bien. Pero, hermana Wang, ¿está segura de que solo bebió la poción calmante y luego bebió inmediatamente la poción loca, no causará conflicto en el cuerpo o el espíritu humano? Parecía hacer eco de los pensamientos de Arthur. Al momento siguiente, la magia violenta se extendió, y los ojos del Lancelot estaban rojos, y apareció frente a todos en la postura de una bestia que eligió devorar a alguien. No es bueno. Fu. Protege a mi rey. Magos y soldados en acción. Sin embargo, alguien fue más rápido que ellos, y las flores se dispersaron, y el halo color cereza se convirtió en una cuerda para controlar firmemente al Lancelot. Oh, déjame decirte, Morgan, eres demasiado ingenuo. Este tipo de cosas no funcionan en teoría, está bien. Al estudiar magia, también debes considerar la situación real. Al ver que el efecto casi había terminado, la mano de Meili que sostenía la varita de repente tembló. Lancelot luchó frenéticamente. Oh, no, la fuerza de Sir Lancelot es demasiado grande, no puedo controlarla. Mi rey, asegúrese de encontrar una manera de calmar a Sir Lancelot, dijo Meili en un tono muy exagerado. Siente siempre que algo anda mal. Estos dos no están jugando conmigo, ¿verdad? 082. El despertar de la clarividencia. ¿Merry no puede restringir las acciones de Lancelot? May, bueno, Merlin, ¿estás siendo flojo otra vez? Preguntó Arthur con desconfianza. No importa cómo lo pienses, es un poco demasiado falso. La fuerza de Meili no está solo en la magia, sino que el manejo de la espada que domina no tiene paralelo en el mundo, superando con creces a todos los caballeros de Gran Bretaña. Creo que incluso en Roma, el gran país no puede encontrar un oponente cuya habilidad con la espada pueda igualar a Meili. Estoy agraviado, mi rey. La gente realmente ya no puede contener a Lancelot. Soy débil ahora. Bueno, todavía tengo el corazón para bromear, parece ser mentira. Aún así, Arthur no lo dejaría pasar. Sacó una carta y la arrojó suavemente, haciendo que el aire fluyera a una velocidad extrema, convirtiéndose en cadenas invisibles, bloqueando el cuello, las extremidades y el torso de Lancelot. En un abrir y cerrar de ojos, la mesa redonda principal no pudo moverse, solo el rugido constante de su boca demostró que su estado no se había recuperado. Está bien, está bien. Arthur respiró aliviado, giró la cabeza y le preguntó a Morgan. Hermana Wan, usted es la desarrolladora de la poción, y debería estar más familiarizada con ella. El estado actual de Lord Lancelot, usando la poción que tranquilizó a la gente antes, puede regresar a la normalidad. Antes de que Morgan pudiera hablar, Meili se adelantó para responder con una sonrisa. No, no. El estado actual de Sir Lancelot se debe a la confusión causada por dos pociones que vuelven a la gente tranquila y enojada, dos propiedades contradictorias. Si continúa tomándola, no importa cuál use, solo hay un destino para Sir Lancelot, y eso es un colapso mental. No había sinceridad en el tono. Y es demasiada coincidencia. Pero pensando en el estilo habitual de Meili, Arthur estaba un poco inseguro. Bueno, está bien que mi poder mágico mantenga este estado. Después de un tiempo, Lord Lancelot debería poder recuperarse naturalmente. De ninguna manera Meili inmediatamente negó con la cabeza. Arthur podría contener fácilmente a Lancelot, lo que realmente no esperaba. Sin embargo, para lograr el objetivo, no importa si se corta después del hecho. El nivel espiritual actual de Lord Lancelot ya no está determinado por él mismo, sino que es forzado al caos por el efecto de la poción. Si se los deja solos, los dos estados contradictorios solo estallarán en un conflicto más directo. Al final, llevó a la autodestrucción. El único camino que queda ahora es despertar la conciencia de Lord Lancelot, dijo Merlin urgentemente. Ese tono exagerado es realmente sospechoso. Sin embargo, no es del todo irrazonable. Arthur frunció el ceño, tratando de refutar el punto de Merlin. Sin embargo, en este momento, una luz dorada de repente brilló en sus ojos, y su campo de visión se expandió a un nivel increíble en un instante, y la imagen inmediatamente inundó su mente. Todavía en el Instituto de Investigación, todavía Meili, Morgan, Arturia, Lancelot y otros. La diferencia es que estos tipos tienen sonrisas extrañas en sus rostros, acercándose un poco a Arthur, sosteniendo en sus manos. Por un momento, el rostro de Arthur se oscureció. Oh, eh? Así es, así es, parece que estos días he sido demasiado tolerante con este tipo. Por otro lado, al ver el repentino silencio de Arthur, Merlin persiguió la victoria y dijo como recordando. Escucha con atención, ¿qué anhela Lord Lancelot y qué tipo de imagen puede despertar la voluntad de este noble caballero? Cuando recibió la señal, Lancelot empezó a rugir bastante cooperativamente. Ah, 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 Arthur. 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 Resulta que lo que Lord Lancelot está pensando en este momento es en realidad nuestro rey. Qué leal es esto, estoy avergonzado. Rey Arturo, lo viste, lo escuchaste, tienes el corazón. Mirando esto caballero leal, caes en un frenesí y no puedes liberarte. Merlin pronunció un discurso emocionado. Así es, es un discurso dirigido a Arthur. Estos dos tipos son definitivamente impacientes. Ropa de mujer, Arthur, ropa de mujer. Oh. Entiendo, solo la postura del atuendo femenino de mi reina puede despertar la conciencia de un caballero. Mi rey, por favor tome una decisión. Si deja ir a su majestad por un corto tiempo, puede cambiar por Lord Lancelot. Usted todavía tengo que dudar. ¿Qué? Dijo Meili con sinceridad, deseando verte. Merlin. Esto es demasiado. Creo que Lord Lancelot está sobrio y no está dispuesto a dejar que el rey deje ir a su majestad por su culpa. Dijo la simple Arturia. Incluso si el discurso de Medie fuera alentador, las personas que apoyan a Arthur permitirían que eso sucediera. Reunión. Por supuesto. La ropa de mujer de mi rey, tengo muchas ganas de verla. Merlin, lee buen trabajo. Todos lanzaron una mirada de admiración. Para ser claros, esto es para el caballero leal, la voluntad de mi rey. Arthur ya cambió el tema e inmediatamente traicionó. Así es. El pequeño Arturo es el mejor y el mejor rey. ¿Cómo pudo dejar que sus caballeros terminaran en tal situación debido a la confusión mental? Fufú. Tos tos, eso, mi rey, Lord Lancelot también es el jefe de la mesa redonda, si llega a tal estado debido a un experimento, si se extiende, cae y giró la cabeza con remordimiento de conciencia. Su majestad, aunque Lancelot es inútil e inútil. Pero él es su caballero y representa el rostro de Camelot. Despiértelo primero y luego córtelo. No hace falta decir, ¿sabes quién es este? Para querer que el rey ordene que tu esposo sea decapitado, eres realmente un pequeño fantasma inteligente. Mi rey, por favor toma una decisión. Gran rey Arturo, por favor toma la decisión correcta. Un noble caballero no debería. En un instante, todo el instituto estaba hirviendo. Las personas con impulso de persecución y anticipación se concentraron en Arturo. Incluso las cosas que ni siquiera son criaturas vivientes se están burlando en este momento. Activador de tareas. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente. Capítulo 47 Autor. Mingyue Ben Wuchen. Refugio. Requisitos. Como monarca, para salvar a los ministros leales, las mujeres no se avergüenzan. Por favor, tómese en serio la ropa de mujer una vez. Recompensa. Objeto, cuchilla de separación. Finalmente, Arturo actuó. Lentamente levantó la mano. Todos pensaron que era una señal de silencio, y en el momento en que la escena se calmó de inmediato, la mano de Arturo se agitó violentamente. En un instante, una violenta fricción estalló en el aire, como si las cadenas materializadas estuvieran tintineando. Lancelot, que aún podía mantenerse de pie y estaba sujeto, se cayó de inmediato. Todo el cuerpo parecía estar tenso por algo, y los músculos y la cara comenzaron a deformarse ligeramente. Vamos, saca a Sir Lancelot y Castralo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, espera. Mi rey, estoy bien, estoy despierto. Estoy despierto debido a tu gran figura. Detente, espera, déjame ir, déjame ir. Por la noche, Arturo estaba en su dormitorio con la cara enredada. Estaba pensando en una pregunta. Dado que la misión llamada Asylum no ha desaparecido de la lista de misiones del sistema, es decir, no se ha juzgado como un fracaso, ¿todavía es demasiado tarde para la ropa de mujer? Vaya. Recompensas o no, todas son secundarias, principalmente porque tengo mala vista y accidentalmente usé la ropa de la sirvienta como camisón. Sí, eso es todo. Nadie lo ve en privado de todos modos, o, hizo lo que dijo y soportó la vergüenza, como un ladrón primerizo, alerta con cada movimiento. Finalmente, el esfuerzo da sus frutos. Misión completada. En ese momento, la puerta se abrió. Maestro Prince, ¿no dijo que no le gusta el puré de papas de Gawain? Aige le preparó algo más, powwow. En el momento en que Aige entró en la habitación, se rociaron muchas hemorragias nasales debido a la impactante escena frente a ella, y cayó al suelo inconsciente en unos segundos. Solo la voz confusa murmuró en la boca del otro, demostrando que el mago ha grabado profundamente la imagen anterior en su alma. Esta es una prueba de mi amor por el príncipe. ¿Tu amor es una hemorragia nasal? Canción de amor. 083. Comience a duplicar aquí. Cuando la gente sea libre, pensará en cosas superfluas. Esta oración probablemente describe el estado de Arthur en este momento. Lejos de los ocupados asuntos gubernamentales, tiene mucho tiempo libre para estudiar pequeños accesorios. Por ejemplo, ahora está jugando con un cuchillo de forma especial en la mano. El cuchillo no tiene nada especial, ni una decoración espléndida ni una gran magia. Lo único extraño es la forma de la hoja, que está casi unida al mango en un anillo debido a la flexión excesiva. ¿El machete de luna llena? Esto es. Arturo se quedó sin palabras. Al mismo tiempo se siente un poco impotente. Como todos sabemos, las recompensas emitidas por el sistema siempre han sido descuidadas y nunca ha habido un manual de instrucciones. Ese es el caso de la herramienta en la mano de Arthur llamada Separation Blade. Dijo que era inútil, pero que lo producía el sistema, con la palabra separación, dijo que era útil, pero no sabía cómo usarlo en absoluto. La forma es obviamente un cuchillo y un arma, pero el sistema la divide en accesorios. Aunque tengo muchas ganas de probarlo, es demasiado cruel probar un accesorio que obviamente es un arma en un cuerpo humano. Arthur ama mucho a sus subordinados. Incluso los presos tienen deberes y valores. ¿Qué pasa si algo sale mal y alguien muere? Justo cuando Arthur estaba luchando, una luz dorada brilló en sus ojos. Está aquí otra vez, esta foto, Arthur se tapó suavemente los ojos. De la experiencia anterior, debería haber despertado la capacidad de predecir el futuro. El efecto es similar al de Clarividencia X, pero nunca ha estado expuesto al conocimiento mágico, pero despierta la prueba que sólo el mago más avanzado puede sostener es esto posible. No debería ser Clarividencia, al menos piensa Arthur. Porque no hay una base teórica. Pero de hecho es la habilidad de los ojos. En los últimos años, se ha vuelto cada vez más claro al ver cosas y paisajes, e incluso puede ver el principio de funcionamiento de alguna magia, que es una de las pruebas. Después de todo, en comparación con la capacidad de predecir, la hoja de separación obviamente es más interesante ahora. Entonces, contó en su corazón. 3, 2, 1. Nieva. Efectivamente, al segundo siguiente la puerta se abrió desde el exterior, y la figura de Maily apareció frente a sus ojos, todo era exactamente igual a lo que Arthur vio. Mi rey. Mi hermana mayor vino a jugar contigo. Arthur, que conocía esta escena desde hace mucho tiempo, arrojó el cuchillo en su mano con todas sus fuerzas sin dudarlo. Así es, ya que estamos haciendo experimentos con gente común, debemos tener en cuenta el tema del daño. Entonces, mientras Maily haga el experimento, está bien, incluso si el sujeto experimental resulta herido o incluso asesinado, ella no soportará la carga psicológica. Además, Maily sigue siendo inmortal, solo un cuchillo, puede cortar vivo al oponente. Arturo pensó eso. Sin embargo, no se dio cuenta de que el cuchillo lanzado por él con todas sus fuerzas provocó un estampido sónico en el aire. Incluso trajo un rayo de brillo dorado, que obviamente provenía del poder de la espada sagrada de las estrellas. Al momento siguiente, Maily solo podía sentir la luz dorada parpadeando frente a sus ojos, antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo le dio un dolor desgarrador. Hacer clic. Con un crujido nítido, el cuerpo de Maily se separó por la mitad y cayó a los lados. Así es, Maily fue cortada por la mitad por Arturo, la sangre de la imagen, bueno, no. Unos cuantos pétalos se esparcieron, agregando una extraña belleza a la cruel imagen original. Pero es un hecho indiscutible que Merri se partió por la mitad. ¿Es realmente tan sedoso? Arturo miró fijamente esta escena. En otras palabras, la separación de la hoja de separación, ¿qué significa eso? No importa lo que se pueda cortar en dos con un solo golpe, es realmente correcto llamarlo cuchilla de separación. Al momento siguiente, sucedió algo extraño. Bueno, finalmente veo a mi rey de nuevo. Wow, no te he visto en dos años, quiero morir mi rey Tietie. Oh, finalmente me deshice de ese tipo repugnante, así que mi rey me pertenece solo a mí. Dos figuras, una tras otra, abrazaron a Arturo, llorando y limpiando las lágrimas y los mocos de Arturo. Y muchos más. ¿Cuál es la situación? ¿No es Meilie? ¿Por qué volviste a ser Merlin? No, Meilie no ha desaparecido y Merlin existe. En otras palabras, si tienes dos Merlin, Lee, a la vez, tendrás el doble de dolor y el doble de problemas en el futuro. El rostro de Arturo se hundió, sintiendo que estaba acabado. Ante el doble Merlin, Lee, el doble problema, no importa cómo piense, es un desastre con el que no puede lidiar. Especialmente ahora, ante el ataque de doble cara de Merlin y Meilie, ni siquiera pudo resistirse. Solo puede luchar duro, cada vez más líquido extraño en la ropa. Eso es repugnante, bastardo. De hecho, por esta coincidencia, Arturo realmente descubrió la forma correcta de usar la hoja de separación. El efecto de la cuchilla de separación es separar los dos lados opuestos de un mismo individuo. Uno se convierte en dos. Sin embargo, el efecto es a menudo separar el lado bueno del lado malo de una persona, creando así dos seres con personalidades completamente diferentes. O de acuerdo con la separación de personalidad, el individuo original se divide en individuos de personalidad tranquila y violenta. Debería haber sido. Es imposible separar a Meilie y Merlin, dos individuos de diferente género. Sí, efectivamente es imposible ponerse igual Merlin original. Sin embargo, Merlin, Lee, quien luego se puso un collar y aceptó la identidad de Meilie, inesperadamente reunió las condiciones para algo que no podía haber sucedido. Primero, el demonio del sueño es una existencia sin género, así que ya sea hombre o mujer, el demonio del sueño puede cambiar. Segundo, Merlin, Lee, tiene diferentes personalidades causadas por diferentes géneros. Aunque hay poca diferencia entre las dos personalidades, en algunos aspectos, existen límites definidos. La personalidad masculina creada por la influencia del entorno y la memoria desde el nacimiento es Merlin. Después de ponerse el collar, la mayoría de los pensamientos se dirigieron a la personalidad femenina de Arthur, que es Meilie. Como resultado, Merlin, Lee, que cumplía con ambas condiciones, inesperadamente provocó un milagro y desarrolló una nueva forma de usar la cuchilla para partir. Se acabó. Definitivamente se acabó. En el pasado, incluso un Merlin, Lee, no podía soportarlo, pero ahora hay otro Merlin, Lynn. Camelot se romperá. Solo que este tipo de cosas no está permitido que suceda. Los ojos de Arthur gradualmente se volvieron firmes y miró el cuchillo arrojado por él mismo. Dado que la causa fue la hoja de separación, incluso si tuviera su efecto, sería imposible que Merlin y Meilie se convirtieran en una sola persona nuevamente. Mientras Aige fuera empujada hacia atrás, no era imposible desarrollar una magia con un efecto similar. En resumen, la hoja de separación se ha convertido en la única esperanza en este momento. Si Camelot se puede salvar o no de ser maljugado es una apuesta en este artículo. Sin embargo, en los ojos desesperados de Arthur, el cuchillo no muy lejos se convirtió gradualmente en un punto de luz y se disipó. ¿Fue un hecho aislado? Suéltense. Espere, espere. Ustedes dos cálmense, no, no vengan aquí, ¿qué están haciendo? No se me acerquen. Está bien, mi rey está empezando a ser tímido, ¿no es más lindo ahora? Hermano Mayor Merlin, estoy tan emocionado. Ahí ya, esta es la primera vez que veo la expresión nerviosa de su majestad el rey. ¿No hace esto que la hermana mayor sea completamente incapaz de controlarse a sí misma? Mi rey, tienes problemas de corazón. 084. Empezar a cerrar la red. Sexto año del rey Arturo en el trono. En los últimos seis años, Camelot ha disfrutado de un buen clima y se ha desarrollado rápidamente. Su tecnología mágica no es más débil que la mayoría de los reinos legendarios descritos en las antiguas leyendas de la era de los dioses. Incluso, hay un verdadero asesino escondido en las profundidades del castillo. Está construido para simular la salida de energía de la espada sagrada de las estrellas, y tiene un terrorífico cañón mágico que penetra el núcleo del planeta de un solo golpe. Su nombre es Star Arrow. Qué nombre irónico, la llamada flecha del planeta, pero sigue rebosante de energía, apuntando al planeta bajo los pies de la gente. Por otro lado, los caballeros de la mesa redonda, durante estos tres años, también incorporó un nuevo miembro. Como un niño creado de manera similar a Gawain, Gareth está en la categoría de humanos artificiales. Sin embargo, al comienzo de su nacimiento, debido a las órdenes obligatorias de Arthur, no hubo una transformación mágica obvia en el crecimiento de Gareth, por lo que la vida útil del niño se mantuvo al nivel de la gente común. Sin embargo, por esta razón, Gareth es mucho más débil que Gawain, el hermano mayor. Entonces, el día que se unió a los caballeros de la mesa redonda, apenas venció a Kikyo y estaba en la parte inferior de la mesa redonda. Bueno, con la fuerza de Gareth en ese momento, honestamente no fue suficiente para derrotar al fortalecido Kikyo, y el resultado fue un default. En cuanto a otros poderosos caballeros, no está exento de ellos. Por el contrario, el rey Arturo y Camelot son famosos, y hay muchos caballeros que quieren unirse. Los miembros de los caballeros de la mesa redonda, que son tan poderosos como Lan Malok y Geraint, y que están en la historia normal de la luna, también vienen aquí. Desafortunadamente, todos fueron rechazados por Arturo. En primer lugar, estos caballeros no hicieron contribuciones sobresalientes a Camelot y, en segundo lugar, no derrotaron a los miembros actuales de los caballeros de la mesa redonda. Por cierto, las personas que fueron enviadas por Arturo para aceptar el desafío fueron Lancelot, quien tomó prestada la espada sagrada de la estrella de Arturo, y Gawain, quien se encontraba en un estado de triple protección del sol al mediodía. Incluso por seguridad, en privado, Meili y Merlin fueron bendecidos con una magia de amplificación bastante exagerada. Es un fantasma si todavía puedes ganar de esta manera. En cuanto a por qué Arturo se resistió tanto, estos poderosos caballeros entraron en la mesa redonda? Muy simple, identidad, intereses, lealtad. ¿Quiénes son los miembros de los caballeros aborígenes de la mesa redonda? Señor, rey, príncipe. Para decirlo un poco más duro, incluso si fuera un noble, Arturo no estaba dispuesto a permitir que esas personas se unieran a los caballeros de la mesa redonda. Porque la identidad está destinada de forma innata a entrar en conflicto con los intereses de Camelot en el futuro, y este conflicto conducirá a la incertidumbre de la lealtad. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente Capítulo 48 Autor, Mingyue Ben Wuchen. Después de todo, el interés es algo que no puede ser limitado por la amistad y la lealtad. En este caso, ¿por qué no eliminar la posibilidad de traición de estos caballeros desde el principio? Por lo tanto, incluso cinco años después del establecimiento oficial de los caballeros de la mesa redonda, Gareth fue el único miembro nuevo en unirse. En realidad, está bastante bien ahora, mis caballeros de la mesa redonda mirando la escena frente a él, Arturo sonrió. No lamentaba haber perdido a esos poderosos caballeros, por el contrario, estaba muy satisfecho con la atmósfera actual de los caballeros de la mesa redonda. Al igual que en este momento, acababa de concluir la reunión de los reyes de Gran Bretaña y el ambiente era muy malo. Las pocas personas que habían estado observando la mesa redonda pudieron reanudar de inmediato su estado desaliñado, eliminando instantáneamente el ambiente sombrío en la atmósfera de la reunión anterior. Gareth se quejó con Gawain, prefiriendo usar una lanza en lugar de una espada larga. Lancelot, enojado, le pidió a Kikio más arqueros. Skadi le enseña a Aige cómo actuar como una niña mimada, Aige aún es una desconocida, la señorita Orca chupa a Arthur todos los días. Artoria y Kai persiguen a Merlin y Merrill. El ambiente es tan armonioso como siempre, tan feliz como una familia. Probablemente vamos. No importa si mantienes a esos caballeros, mi hermana te ayudará a controlarlos. Morgan pareció ver algo. De ninguna manera, hermana Wan. Ya sea hipnosis o control mental, una vez que pierdes tu obsesión interna, un caballero fuerte ya no será fuerte. En ese caso, ¿no tendría sentido? Déjalo en paz, y luego lo harán. Se convertirá en mi poder, pero solo como un caballero normal. Está bien, solo haz lo que dice el pequeño Arthur. Morgan se rió entre dientes, sin tomar en serio a esos poderosos caballeros. Para esta mujer, mientras ve a Arthur vivir feliz, no importa lo que suceda en el futuro. De hecho, sentada en el puesto actual, lo ha visto muy bien. La llamada obsesión que una vez se entendió solo se puede entender después de observar de cerca y darse cuenta de la responsabilidad que tiene el rey. ¿Qué idea tan irresponsable codiciar ciegamente el estatus de rey? Aunque el rey disfruta del más alto poder y apoyo, lo que necesita soportar es miles de veces más que la gente común. Incluso ella a veces piensa que si Camelot no es destruido, Arthur realmente puede dejar de lado sus preocupaciones. Con una risa para sacar los pensamientos aburridos de su mente, preguntó con preocupación. ¿Está realmente bien rechazar la solicitud comercial del rey en este momento? Después de que los reyes del norte no tengan suministro de alimentos, definitivamente no podrán sobrevivir a la ofensiva sajona este año. ¿Llegarán los sajones para entonces? Pequeño Arturo tú no no te gusta la guerra, ¿verdad? No se preocupe, hermana Wang, está bien, a Arthur no le importaba. Así es, en la reunión de hoy de los reyes de Gran Bretaña, Arthur usó directamente la razón por la cual la tierra de Camelot se deterioró y la producción de alimentos disminuyó para finalizar unilateralmente la ayuda a otros reinos tribales. Estrictamente hablando, Arthur no estaba mintiendo. En los últimos años, el poder mágico contenido en la tierra de Camelot se ha deteriorado mucho en comparación con el pasado, y la disminución de la producción de alimentos es inevitable. Sin embargo, es un poco absurdo que no pueda permitirse el consumo de los reyes de Gran Bretaña. Sin mencionar la disminución de un año en la producción de granos, incluso si no hay cosecha este año, la docena o más de graneros llenos en Camelot son suficientes para consumir toda la isla británica, incluidos los sajones, durante 10 u 8 años. Además, Arthur ha ampliado enormemente el área de cultivo en los últimos años y su tecnología se ha mejorado continuamente. Sin mencionar la reducción en la concentración de éter verdadero, incluso si la era de los dioses desapareciera por completo de la noche a la mañana, el suelo se degradara a los tiempos modernos e incluso las venas espirituales migraran, solo los campos de Camelot podrían alimentar a toda Gran Bretaña. Es solo el boca a boca, los reyes no lo creerán a menos que sean tontos. Y eso es lo que planeé originalmente, ahora que la comodidad de Gran Bretaña se ha mantenido durante demasiado tiempo, es hora de que los reyes entiendan quién es el maestro de la isla de Gran Bretaña ya. Arthur sostuvo su mejilla con una mano y una mirada fría apareció en sus ojos. ¿Puedo preguntar si las personas que viven en las islas británicas son felices ahora? Feliz, por supuesto. Morgan parecía aturdido y dijo la respuesta, por supuesto. Con la mejora de la tecnología de Camelot, se reemplaza el equipo. Armas y armaduras poderosas fluyeron hacia las manos de los reyes una por una, reduciendo en gran medida las bajas causadas por la batalla con los sajones. La seguridad de la gente estaba garantizada y la comida se hizo cada vez más abundante. No solo el rey Arturo comenzó a alabar, sino que incluso el rey sabio que antes se consideraba incompetente comenzó a extenderse. La gente de Gran Bretaña es naturalmente feliz. 085. Haz que Gran Bretaña sienta el dolor. Sí, la gente de Gran Bretaña está feliz. Arthur afirmó esta declaración, y sus ojos gradualmente se volvieron fríos. ¿Está feliz la gente? Naturalmente feliz, por supuesto feliz, entonces destruyamos su felicidad. Palabras incomparablemente frías resonaron en la sala de conferencias. Todos se detuvieron por un momento y todos miraron a Arthur. No entendieron lo que le pasó al rey, quien siempre ha sido conocido por su sabiduría y sabiduría. Parecía una persona diferente a la vez, la gentileza y la sabiduría desaparecieron por completo de Arthur en un instante, y se volvió cruel y despiadado. ¿Esto realmente salió de la boca de mi rey? ¿Mi rey, por qué estás? Preguntó Gawain con una expresión de dolor. La incredulidad también apareció en los rostros de los demás. Incluso Lancelot y Kai, quienes conocían cierta historia interna de antemano, se veían un poco insoportables. ¿Por qué? No hay razón, es solo la forma en que debe hacerse. Si sigues siendo feliz, la felicidad se convierte en una cuestión de rutina, ¿verdad? La seguridad, por supuesto, la comida, por supuesto, los negocios, por supuesto. Ellos todo, esto no es una transacción simple, sino mi caridad para con ellos. Arthur resopló con frialdad. ¿Limosna? Este término puede no ser apropiado. Pero piénselo con cuidado, de hecho es una especie de caridad. Camelot ha sido capaz durante mucho tiempo de lograr todo lo que quiere hacer, ya sea conquistar, dominar o exterminar, si quiere, puede hacerlo. La única razón para seguir apoyando a los reyes en los últimos años es ese pacto sin valor. Confiando en este pacto, los reyes continúan disfrutando del favor de Camelot. Incluso los reyes necios y los tiranos que fueron famosos en el pasado ahora son elogiados como reyes sabios. Si esto no es caridad, ¿qué es? Arthur, creo que si haces esto solo por el bien de la fama, incluso provocará una guerra. Es demasiado, Arthur ya vaciló. Eres el rey más grande, todos son así. Piensa. Ahora tienes toda la fama. Puedes obtener. Si es solo por la fama, un poco de intimidación se detendrá, y ahora es suficiente. ¿Pero Arthur necesita fama? Pregúntate a ti mismo, Arthur no lo necesita. Debido a esto, fue difícil para Arthur y a dar una persuasión efectiva. Mi rey, ¿tienes que hacer esto? Cae bajo la cabeza. Es de suponer que con el concepto de un caballero, lo que quieres, puedes probarlo contigo mismo, y es más justificable conseguirlo de una manera abierta y honesta. Sí, debe ser. Una vez que las personas se asienten, solo pedirán más y más. Solo el sufrimiento apropiado puede ayudarlos a recordar que la vida se gana con esfuerzo hoy. De esta manera, creo que la gente la apreciará más en el futuro. Futuro. Vive así, dijo Arthur con frialdad. En realidad es solo una simple verdad. Las casas cálidas hacen que las personas estén libres de preocupaciones en el frío invierno. Mira, no hay nada que temer mientras la estufa esté encendida y caiga el viento frío y la nieve. Incluso puedes llamar a algunos amigos y hacer una barbacoa y beber juntos. ¡Qué cosa tan agradable! Por lo tanto, solo destruyendo casas y poniendo a las personas en el hielo y la nieve, y después de innumerables pedidos de nada, podemos enseñarles que el calor es precioso y difícil de ganar. Hoy, ese pacto de comercio de papel es la casa que alberga a Gran Bretaña. El entorno en declive de la era de los dioses y los sajones son las ventiscas de invierno. Entonces lo que hay que hacer es simple, cuando se cumplan las condiciones anteriores, la gente sabrá a quién debe apoyar. Es el rey quien ostenta el poder militar y los oprime y explota constantemente. O el camelot que les trajo una vida feliz hoy. Siente el dolor, experimenta el dolor, acepta el dolor, comprende el dolor, aquellos que no conocen el dolor no sabrán lo que es la paz. Arthur abrió las manos y dijo en un tono bastante hechizante. Déjanos espera, trae dolor a Gran Bretaña. Por alguna razón, Arthur ya siempre sintió que los ojos de Arthur eran más apropiados para verse como cebollas cortadas. ¿Eh? ¿Por qué tener esta idea? Ya sea que estuvieran presentes funcionarios, magos o caballeros verticales, todos estaban conmocionados por los comentarios de Arthur en este momento. No hay mucha gente que quiera refutar. Los caballeros, en particular, mantienen la rectitud en sus corazones y no están dispuestos a permitir que su rey actúe así. Pero si lo refutaba, como una espina de pescado atrapada en su garganta, no podría escupirlo. Porque las palabras de Arthur, aunque crueles y despiadadas, no es demasiado llamarlas malas, pero sí son razonables. Mi rey dijo una vez, nunca te dejes engañar por el desempeño de la prosperidad. Si crees que una cosa es correcta, no te desánimes y sé firme en tu corazón. Algunas cosas, hasta el final, es imposible saber si están bien o mal. Ahora, debería ser esta vez. Ya que elijo confiar en el rey y elijo ser leal al rey, ¿por qué ni siquiera acompaño a mi rey en el camino al purgatorio? Algunas cosas, no puedes saber si están bien o mal hasta que las haces. Pero en este momento, mientras tengamos una confianza inquebrantable, incluso si realmente nos embarcamos en el camino del purgatorio, mi rey nos guiará hacia la luz. El rey Arturo tiene toda la razón. El rey Arturo es cordura absoluta. ¿Sí? Obedeceremos la orden del rey y tomaremos toda la gloria del mundo. Todos, ordenada y unánimemente presentaron la más alta etiqueta a Artur. Hay tantas flores y ramas como hojas de otoño. ¿Qué tipo de prosperidad trajo Camelot una vez a Gran Bretaña? ¿Qué tipo de dolor y desesperación traerá a Gran Bretaña ahora? Es hora de desterrar todas las demás voces de las islas británicas. Gloria a mi rey Arturo. Bastardo. Bastardo. Ese maldito mocoso se atreve a decir tal cosa. Olvidó como complacer al rey cuando hizo el pacto. El salón del castillo estaba destrozado. Es el rey de un país más cercano a Camelot. A decir verdad, en comparación con los reyes del norte, su presión no es demasiado grande. Pero aún así, cuando Artur rompió unilateralmente el pacto, se dio cuenta de la pérdida que sufriría. En los últimos años, debido a su confianza en el rey Arturo, ha convertido casi el 90% de los campos del país en pastos, criando ganado vacuno, ovino y caballar de guerra. Estas cosas son más valiosas que la comida. Puede estar limitado por la tecnología y la salida es baja. Por otro lado, la comida de Camelot no solo es barata, sino también rica en poder mágico, que circula ampliamente en las islas británicas. La comida de estos países hace tiempo que no tiene valor. Incluso están dispuestos a comprar el grano de Camelot con un gigantesco mayor, pero no están dispuestos a comprar su propio grano. Pero justo ahora, le dijeron que no habría más comida barata este año, y probablemente no en el futuro. Sin embargo, en comparación con hace 6 años, los campos que se han reducido en un 90% hoy pueden sustentar la supervivencia de la gente de todo el país. No, y mucho menos a la gente, incluso a los soldados, tal vez después de este mes, solo puedan verse obligados a quedarse sin comida. Aquí es donde el rey realmente se enoja. Una vez que un soldado se queda sin comida, significa perder la capacidad de luchar. En ese momento, frente a un posible saqueo por parte de otros países, solo se dejará para masacrar, e incluso la agitación interna será incapaz de reprimir. Después de todo, el poder militar en cualquier época es la base para estabilizar todos los derechos. Envíen tropas, envíen tropas. Envíen tropas ahora. Este rey va a derrotar a Camelot, deja que ese niño se arrodille frente a este rey y muestre la sonrisa encantadora de hace 6 años nuevamente. Gritó el rey con el rostro torcido. Su reacción fue naturalmente razonable. Pero para los subordinados, este tipo de comportamiento que pierde la razón por un impulso impulsivo es un poco estúpido. Pero en este momento, incluso si dices algún consejo de que resolver el problema es lo más importante, la otra parte no lo escuchará, ¿verdad? Su majestad, de hecho, no estamos indefensos. Es más fácil elegir otras tribus que atacar Camelot, aconsejaron algunos nobles. Por supuesto, el rey le dirigió una mirada feroz, pero no lo culpó. Debido a esta era, el llamado rey siempre ha sido una profesión ridícula. ¿Qué clase de rey es un rey cuyo poder está restringido por la nobleza? Lo sé. Pero ¿cómo me dejas tragar este aliento? Ese chico no me tomó en serio. Olvidó nuestra posición, ¿podemos atacarlo en cualquier momento? Quizás el rey y Arturo lo saben muy bien el noble lo miró con desdén. Eso era desprecio por su propio rey. Si Arturo estaba aquí, ya había matado a este noble. En cuanto al monarca al que es leal, desconfía e incluso lo desprecia. Como ministro, es completamente irrespetuoso, entonces, ¿qué más hay que hacer, esperando ser rebelde? Es una pena que el rey, como si ni siquiera lo viera, todavía estaba descargando su ira allí. Yo, el rey Arturo, no muero por accidente. Capítulo 49 Autor Mingyue Ben Wuchen No, tal vez lo vi. Pero es una pena que este rey sea una persona arrogante que pone su voluntad por encima de sus súbditos. Como gobernante supremo, no necesita preocuparse en absoluto por los sentimientos de los demás. Y cuanto más continúe esta vida condescendiente, más se degradará seriamente la capacidad básica para leer las expresiones y la psicología de otras personas. Como un hijo que hereda el negocio de su padre, naturalmente se sentó en el trono, ¿cómo podría preocuparse por los pensamientos de los nobles que estaban un nivel por debajo de él? Pero esto llevó a la traición. Por favor, sea más sensato y recuerde las armaduras y espadas que Camelot nos intercambió en los últimos dos años. Esos tesoros que sólo podían ser usados por los nobles, ahora son propiedad de casi todos los soldados en el país de los Reyes del Norte. Estándar. ¿Qué acerca de Camelot? ¿Están sus soldados equipados con armas más afiladas y armaduras más duras? Las palabras del noble instantáneamente calmaron al rey. Tienes razón, lo más importante es capturar otros reinos primero además de Camelot, y luego estabilizar rápidamente nuestra defensa. Es bueno si puede entender, entonces, su majestad, discutamos cómo atacar a los países vecinos. La reunión se prolongó durante mucho tiempo. No fue hasta la medianoche que los nobles regresaron a su mansión. Respondiendo a su esposa y a los supuestos parientes con una expresión fría, fue directamente a una habitación secreta. Y aquí, un espía de Camelot con equipo de ladrón ha estado esperando aquí durante mucho tiempo. Misión cumplida, ese rey es tan estúpido que me enferma. No seas descuidado, esto es sólo el comienzo. Es todo por mi rey. Sí, todo es para mi rey. Mi rey Arturo es supremo. Siete días después, los enviados de los reyes continuaron visitando Camelot y finalmente decidieron comenzar el consejo de reyes británicos nuevamente hoy. Realmente no sé cuál es el punto de tener fantasías aburridas sobre mí en un momento como este. ¿Es porque soy demasiado tolerante o los reyes son demasiado ingenuos? Se burló Artur antes de comenzar la bola de cristal. En esta reunión, sólo Argonaut estaba al margen. El caballero oscuro se inclinó levemente. Tu sabiduría es tan profunda como el mar. Entonces, comenzó la reunión. Hubo muchos menos reyes participando en esta reunión que antes. Piénsalo, en tales condiciones de extrema escasez de alimentos, ¿cuántos reyes pueden estar de humor para asistir a qué tipo de reunión? Si no estuvieran realmente forzados, no vendrían a Artur en absoluto. Rey Arturo, ¿qué quieres? Habla tus términos, siempre que podamos aceptarlo, podemos prometerte. Vaya, tengo prisa. Pero siete días es casi lo mismo. Todos, por favor, cálmense y no hagan ninguna acción degradante. Todos ustedes son grandes reyes en esta isla británica, Artur sonrió y dijo cortésmente. Todavía recuerdo que cuando los reyes visitaron Gran Bretaña para hacer un pacto hace seis años, Arturo también usó el mismo tono y actitud humilde para halagar a los reyes. Hoy en día, sigue siendo las mismas palabras, sigue siendo tan cortés. La sensación que puede traer a los reyes es todo lo contrario. Si antes era un halago, entonces en este momento es una ironía enorme que es diez veces más cómoda que la de entonces. Rey Arturo, no sigas jugando estúpido. Este rey, puede ceder parte del territorio, materiales, e incluso si quieres soldados, también puedo ceder parte de él. Mientras este año, no, mientras esta temporada, el comercio normal se reanude, puedo darte todo esto. Un rey tomó la delantera. El resto de los reyes siguieron su ejemplo. Sobre todo, eso es lo que significa. Mientras se reanude el comercio, se puede decir cualquier cosa. Tú fuiste quien mencionó el comercio al principio, y ahora eres tú quien lo cortó. No tienes miedo de ser ridiculizado por hacerlo. Arthur no estaba realmente asustado. Todos están bromeando. Detener el comercio también es una gran pérdida para Camelot. Todavía recuerdo que hace cien años, en la isla británica, podíamos recoger las frutas de los árboles y llenar nuestros estómagos. Este tipo de cosas es en él es lo mismo en todas partes, pero solo Camelot puede hacerlo en los últimos años, respondió Arthur con calma. ¿Qué quieres decir al final? Quiero decir, la tierra de Gran Bretaña se está degradando. Antes de que toda Gran Bretaña fuera fértil, entonces solo Camelot era fértil, y ahora Camelot ya no es fértil. No tengo comida, así que solo puedo detener el comercio y apoyar la comida de ustedes, incluso más imposible. Si quieres, puedes ir a Roma a comprarlo. Esto es una mentira. Naturalmente una mentira. ¿Reanudar el comercio? ¿Cómo puede ser? Perdiendo esta oportunidad, los reyes que han sufrido una pérdida, ¿se atreven a renunciar a su propia agricultura? Si quieres ganar Gran Bretaña, debes aprovechar la oportunidad actual y tragarla de una vez. ¿En cuanto a hacer que los reyes traten con Roma? Eso es más una broma. El consumo y suministro de muchos reinos en la isla británica, Arthur es muy cuidadoso cada temporada. Es solo entre poder tener suficiente comida y ropa, y si hay mucho espacio de sobra. Es asombroso que la comida de los distintos países pueda durar como máximo medio mes, incluso si se enviara una caravana hace siete días, para cuando regresaran de Roma, más de la mitad de ellos se habrían muerto de hambre. Además, todos los reinos de Gran Bretaña fueron a pedir comida, y es posible que incluso Roma no pueda obtenerla de inmediato. Además, ¿por qué se le ocurriría a Roma un trato de cereales? Esperando que el poder de combate de Gran Bretaña se reduzca al límite y llámelo directamente, ¿no se puede conquistar sin ningún esfuerzo? En otras palabras, los reyes actuales solo tienen dos caminos para elegir. ¿Uno, a Arthur? No, Arthur no diría que sí, la suposición no era cierta desde el principio. Solo tienen un camino. La segunda dama Miau J.P.G. 086. La flor ha florecido. La tierra de las Islas Británicas se estaba deteriorando y los reyes lo sabían. Pero en pocos años, la tierra de Camelot se ha deteriorado en la misma medida que la de ellos, lo cual es imposible. Ahora que se han pronunciado las palabras, Arthur no tiene intención de continuar brindándoles ayuda, y está claro que quiere verlos morir de hambre. Rey Arturo. ¿No tienes miedo de que unamos fuerzas y enviemos tropas a Camelot? Aunque Camelot se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, realmente puedes garantizar que con uno de tus Camelots podrás derrotar a la isla británica. Todos los reyes. El rey Liao de Quan, contrario a su actitud habitual de estar encabezado por Arthur, cuestionó con enojo. Al mismo tiempo, esta fuerte ira despertó a los reyes. Así es. Aunque mis tropas no son tan fuertes como los reyes del norte, mientras unamos nuestras manos, un simple Camelot no puede detener nuestra ira. Rey Arturo, estás provocando a toda Gran Bretaña. Te enfrentarás a la ira de todos los reyes de Gran Bretaña. Los reyes están tan enojados por la amenaza, pero el objetivo final no es así. Solo quieren comida, solo quieren pasar la temporada. Si es cierto que los reyes de Gran Bretaña unen fuerzas para enviar tropas a Camelot, incluso si Camelot es atacado, es difícil decir cuánto obtendrán al final algunas tribus débiles. Nadie puede garantizar que después de adquirir el enorme legado de Camelot, los reyes no se conviertan en el próximo rey Arturo con los recursos en sus manos. Esta oportunidad es realmente demasiado rara. ¿Qué es esto? Todos los reyes reunidos, cada uno en representación de sus propios reinos, expresan sus opiniones en igualdad de condiciones aquí. Al final, se deben seguir las decisiones con una gran cantidad de personas y voces fuertes. Como reyes, están jugando con yo aquí. El juego de la democracia, no me hagas reír. Tu rostro ahora es demasiado despreciado. Artur resopló con frialdad. Aunque se burló y disgustó verbalmente, su estado de ánimo era bastante bueno. La llamada democracia es que la mayoría de los débiles se unan para protegerse y evitar que unos pocos fuertes dominen. No hay duda de que los reyes ahora son débiles, y Camelot, el único fuerte, ha emprendido el camino de la hegemonía. Pero, ¿podrán los reyes detener este camino hacia la hegemonía? Está bien, ya que dudas de lo que estoy diciendo y pones toda tu ira en mí. Vamos, llámalos a todos y atraviesa mi ciudad si puedes, y mira si Camelot tiene lo que quieres. Comida, dijo Artur felizmente. De hecho, esto también es inevitable. En cualquier escena, la persona más llamativa se convertirá inevitablemente en objeto de la admiración y el apoyo de todos, o apagará el fuego. En resumen, es el centro de todos los remolinos. Como los papeles que interpretaron Artur y Camelot en la isla británica durante estos seis años. Es un líder y un líder punto por su excelente toma de decisiones, trae beneficios para todos, por lo que es respetado por los demás y su voluntad no es violada. Pero, ¿quién entre los que abrazaron a Artur no codiciaba todo lo que Artur disfrutaba? En este momento, es el conflicto el que estalla y todo se invierte. Al igual que un automóvil de personas, la persona más importante debe ser el conductor, pero cuando ocurre un accidente, es el conductor quien tiene la mayor responsabilidad. Por lo tanto, es natural que los reyes apunten a Arturo. Rey Arturo, ¿realmente no tienes miedo? Para despreciarnos tanto, estás buscando tu propia muerte. Los reyes se unen para atacar Camelot. Artur estaba naturalmente asustado, temeroso de que sus futuros súbditos resultaran heridos. Sin embargo, ahora estos reyes que están negociando activamente, ¿pueden luchar? Su majestad, no es bueno. Acabo de recibir noticias de que un escuadrón de caballería no identificado atacó nuestra aldea. Aunque fue repelido, pero, su majestad, somos atacados por fuerzas desconocidas. En el otro extremo de la bola de cristal de comunicación, varios reyes recibieron repentinamente informes de soldados. ¿Qué? ¿Atacar? Rey Arturo, ¿tú? Naturalmente, la primera sospecha llegó a Artur. No te emociones tanto, no tengo tiempo para atacarte en este momento. Piénsalo por un momento, qué tan lejos está la distancia entre Camelot y tu territorio, dejaré los territorios circundantes sin suprimirlos, y en vez de ir hasta el final para atacarte. Artur rió levemente, expresando su inocencia. Pero no Artur, ¿quién sería? ¿Qué reyes, en tal momento? Los reyes que todavía tenían el mismo odio antes se quedaron en silencio en un instante, incluso si no podían ver las expresiones de los demás a través de la bola de cristal, podían imaginar que cada rey estaba lleno de miedo y sospecha. En un instante, la hostilidad que originalmente se centró en Artur comenzó a cambiar gradualmente. La situación se volvió tensa y llena de niebla. En este momento, sólo se necesita un pequeño estímulo para plantar una semilla llamada sospecha en el corazón de cada rey. Esta semilla crecerá lentamente en los corazones de los reyes, y lentamente echará raíces y brotará. Entonces, habrá ramas y hojas de disputas y flores de contradicción. Al final, da el fruto llamado matanza. Artur, naturalmente, no dejará que la fruta madure, pero ahora, las semillas necesitan nutrirse un poco. Déjame ayudarte con un análisis simple. ¿Dónde está la dirección de la aldea atacada, este, sur, oeste y norte? En tu entorno, ¿qué rey tiene la mayor población, la mayor cantidad de tropas y la mayor necesidad de alimentos? ¿Para aliviar la necesidad urgente? Mientras se reía levemente y decía algo que todos en la sala entendieron, Artur cerró la bola de cristal con sarcasmo. A continuación, sólo debe esperar a los reyes que están celosos entre sí, mientras se protegen de los países vecinos, y considerarse y enviar tropas a Camelot. ¿Aclarar malentendidos? Ken no puede. Las bolas de cristal de comunicación que Artur le dio a los reyes quedaron atrás y sólo podían comunicarse con Camelot en una dirección. Por lo tanto, al principio, se cortó el canal para que los reyes se comunicaran entre sí para eliminar la posibilidad de malentendidos. En cuanto a enviar mensajeros para comunicarse con los países vecinos, es aún más ridículo. Aunque los caballos de esta época tienen excelentes piernas, la distancia aún lleva mucho tiempo. Además, la comunicación en forma de texto una o dos veces no puede expresar completamente el significado cómo podemos resolver la compleja situación actual. Por supuesto, esos reyes también pueden ir allí en persona para que puedan comunicarse de manera más eficiente y se puedan resolver los malentendidos. Siempre que tengan esas agallas. ¿Quizás el país vecino al que fue fue el que lo atacó? Incluso si no, no hay garantía de que la otra parte no tenga pensamientos, después de todo, toda Gran Bretaña ahora tiene escasez de alimentos. Incluso si tiene éxito, el rey, naturalmente, no irá solo y se llevará parte de sus tropas. Puntos y otras tribus aprovechan la oportunidad para atacar, ¿qué usarán para defenderse? En ese momento, cuando el malentendido se resuelve con un rey y su ciudad natal se ha ido, ¿cuál es el punto? Este es el llamado Callejón sin salida. Arthur se burló, se dio la vuelta y palmeó a Argonaut. Está bien, esos estúpidos pueden quedarse solos, podemos esperar a que se autodestruyan. Ahora conozcamos a esos valientes y veamos cómo estos valientes reyes son enterrados en Camelot. Todo sigue tu voluntad. Yo, el rey no muero por accidente capítulo 50 autor, Mingyue Ben Wuchen. La puerta norte de Camelot, el ejército dirigido por los tres reyes se reunió debajo. Sin mencionar que, aunque solo fue una mera alianza de tres naciones, la moral que estalló fue bastante asombrosa. Cuando el ejército de 10.000 sajones atacó Camelot hace seis años, su poder probablemente era mucho menos de la mitad del del ejército combinado de los tres reyes. Yo. Es un poco inesperado para mí estar en una batalla tan grande. Ha pasado mucho tiempo aquí, ¿no están cansados? Arthur, que escaló la muralla de la ciudad, saludó a Lancelot y miró con desdén al ejército de abajo. Mi rey, estás aquí. Lancelot se inclinó levemente, su expresión no era buena. Presumiblemente, antes de la llegada de Arthur, hubo muchos insultos desagradables desde fuera de la ciudad. Para el caballero que considera el honor como su vida, solo puede soportar el abuso en la muralla de la ciudad en este momento, y su agravio e ira internos pueden ser imaginados. Al mirar los guanteletes de Lancelot, que tintineaban mientras los apretaba con tanta fuerza, pudo entender su ira. ¿Por qué, Lord Lancelot, quieres salir a la ciudad a pelear? Los fuertes están demasiado preocupados por la ira de los débiles y parecerán muy cautelosos. Mi señor, esos bastardos lo trataron hace un momento, Lancelot apretó los dientes, incapaz de continuar. No podía perdonarlo de ninguna manera, y el monarca al que tenía lealtad fue insultado. Está bien, está bien, no una o dos veces. Si quieren regañar, que los regañen. ¿Son ellos los que están cansados? De gritar tan fuerte Arthur agitó la mano con indiferencia. Es sólo un mero abuso, y no sufrirá pérdidas sustanciales, entonces, ¿por qué molestarse? Por el contrario, si responde un bocado, la otra parte será más enérgica. En este momento, ignorarse unos a otros es el curso de acción más sabio. Por cierto, cuando llegué, le pedí a Agogí Wenkin que trajera una olla caliente y una barbacoa. Comamos juntos más tarde. Olla caliente, pon muchos pimientos, ¿no te gusta mucho? Mi rey, por favor no hagas esto. Lancelot frunció el ceño. Desde el comienzo del negocio, Arthur ha cultivado muchos condimentos, lo que ha mejorado la comida de Camelot en varios grados. Todo tipo de caballeros deliciosos, incluso nobles, no pueden resistir. Sin embargo, en lugar de desear comida, Lancelot quería darles una lección a los siguientes locos groseros. Al ver esto, Arthur suspiró levemente. Ahora Camelot está rodeado por las fuerzas aliadas de los reyes, y las cuatro puertas de la ciudad son clamadas por tropas enemigas, y los primeros cuatro asientos de los caballeros de la mesa redonda son responsables de la defensa. Al mirar la apariencia de Lancelot en la puerta norte, Arthur pudo adivinar la situación de las otras puertas. No solo Lancelot, sino también Gawain, Kai, Skadi y los demás, su paciencia ha llegado al límite. Lancelot, ¿recuerdas la orden que te di antes? Es defender la ciudad, nunca atacar. Mientras no nos golpeen y no haya bajas de nuestro lado, no podemos lastimar a nadie en el ejército enemigo. Muy bien, todavía recuerdas, así que obedece. Mi rey. Sabes, no pueden pelear, incluso si les damos una lección ahora, no tiene mucho sentido. Además, tenemos una forma más eficiente de derrotar al enemigo. Arthur frunció el ceño ligeramente. De hecho, Camelot City se ha expandido varias veces y su área se ha expandido veinte veces en comparación con la nueva ciudad original. La ciudad antigua original ahora también está cubierta dentro de las murallas de la ciudad. Incluso los pueblos originalmente dispersos se han reubicado en el centro de la ciudad. Nada de esto puede saturar Camelot City. Se puede decir que aunque la frontera de Camelot no ha cambiado, la gente no se puede ver afuera. Por lo tanto, mientras permanezcas en la ciudad, no habrá bajas. A lo sumo, el enemigo solo puede aseriar la ciudad y destruir algunos minerales y otros recursos fuera de la ciudad. Es una pena que Camelot siempre haya comprado minerales de otros países y no hay muchas industrias similares en el país. En cuanto al asedio, es aún más imposible. Es cierto que todos tienen armas mágicas producidas por Camelot en sus manos y su agudeza puede atravesar fácilmente una armadura ordinaria. Sin embargo, Arthur no sería tan tonto como para vender armas que pueden disparar cañones ligeros. Estos ejércitos que usan el equipo que Camelot eliminó hace tres años son solo un fantasma si pueden ingresar a Camelot. Y el arma de asedio Camelot nunca se ha vendido, siempre ha estado almacenada. Por lo tanto, cuando las fuerzas aliadas de los reyes llegaron a Camelot y vieron este enorme y sólido muro blanco, sus corazones probablemente fueron todos yo, juramento británico, de Merlin. Salsa morada. Lancelot, creo que podrías necesitar esta botella de poción. En este momento Arthur hábilmente sacó una botella de poción azul. Mirando esta cosa familiar, Lancelot tragó. Todavía recuerdo hace unos años, planeando con Merlin, que, casi me castran. Ahora que lo pienso, todavía estoy asustado después de un tiempo, viendo que la poción tiene un poco de significado de PTSD. Efectivamente, Merlin debería estar condenado. Pero ante el rostro serio de Arthur, Lancelot aún temblaba levemente y extendió la mano para tomarlo. Entonces, bébelo. La cara enojada del Lancelot instantáneamente se calmó. ¡Uum! Cálmate. ¿Todavía crees que deberías salir de la ciudad para pelear? Arthur estaba satisfecho. Por supuesto, mi rey, creo que deberíamos salir de la ciudad y matarlos de inmediato. ¡Guau! El tono es bastante tranquilo, pero ¿por qué la respuesta sigue siendo la misma? ¿Ha caducado este medicamento? Que firme voluntad, aunque beba la poción, no se conmoverá. Continuar bloqueando en este momento es un poco inhumano. Como rey, a veces debes considerar el estado de ánimo de tus subordinados. Lo que Lancelot quiere hacer, sin duda, no es beneficioso para Arthur, pero el punto de partida se debe a Arthur, por lo que está bien permitirse un poco dentro del rango aceptable. ¿Qué tipo tan terco? Arthur suspiró, sacó la bola de cristal de comunicación y conectó las primeras cuatro mesas redondas. Orden en nombre del rey Arturo, escuchen, Gawain, Kai, Lancelot, Scuddy. Sé que su paciencia ha llegado al límite. Si no fuera por mis órdenes anteriores, les habría enseñado a esas personas irrespetuosas una profunda lección ahora. ¿Rey? El significado es, Ah, eso es lo que significa. Si quieres pelear, solo pelea bien. Los caballeros de la mesa redonda que pueden protegerme son, naturalmente, los caballeros más fuertes del mundo. Ya que quieren verlo, se lo demostraremos. Caballeros de la mesa redonda vamos, saltad de la muralla de la ciudad y con las espadas en vuestras manos, cuéntales a los locos sobre el poder de Camelot. Gawain, Lancelot, Kai, dadles un duro golpe. ¿Sí? Aprender. Sigue las órdenes del rey. ¿Eh? Mi rey, estoy. Scati, espera, solo que tú no puedes hacerlo. Arthur se detuvo apresuradamente. Si terminas, las bajas serán demasiado graves. Recuerda, esto es para darles una lección, no para matarlos, en el futuro, estos soldados todos serán parte de nosotros. El poder de Scati se ha vuelto más y más fuerte a lo largo de los años, y con la ayuda de Aihe, Aihe aún no conoce el pasatiempo de Miss Orca, el cuerpo se adapta gradualmente a la era de Dios y genera poder mágico. Pero Miss Orca no pudo contener su poder en absoluto y, a menudo, causaba un gran daño. Entonces Arthur solo pudo ignorar las quejas de Scati e inmediatamente ordenó, el primer, segundo y cuarto asiento de los caballeros de la mesa redonda, muestran a los reyes el poder de nuestro Camelot. 087. La oportunidad del rey. La lucha estalló casi simultáneamente en los muros este, oeste y norte. Su intensidad es suficiente para hacer temblar las piernas de la gente común que nunca ha experimentado el campo de batalla. Se puede decir que es trágico, es mejor decir que es una devastación unilateral. En los tres campos de batalla, solo había una persona del lado de Camelot, y el ejército enemigo estaba formado por miles de tropas. Sin embargo, el abrumador número no aportó ninguna ventaja a las fuerzas aliadas de los reyes, sino que sacó a reducir la valentía de los caballeros de la mesa redonda. Al menos el campo de batalla de Beichengmen es así. Cada vez que Lancelot balanceaba su espada, el aire se desgarraba, dejando tras de sí imágenes residuales. Cada golpe contenía el poder de cortar al enemigo, tanto hombres como caballos. Sus exquisitos movimientos y reacciones dominaron el ritmo de la audiencia. Se puede ver que se ha ido. La cresta de la espada de Wu-Wi-Wang golpeó la armadura del soldado, derribando al soldado y a los enemigos detrás de él al suelo, y luego enfrentándose a más soldados. Las armas que llegaron fueron lanzas largas, espadas, lanzas de caballero apuñaladas por la caballería, y escudos que han ido surgiendo paulatinamente en los últimos años. Cada ataque puede herir a la gente común. Pero si el oponente es Lancelot, estos ataques son demasiado lentos y lentos. ¡Bam! Un golpe de revés envió a un soldado volando, Lancelot agarró la lanza capturada con una mano, miró al rey que estaba al mando al azar en la distancia y la arrojó violentamente. Con un sonido sibilante, la punta de la lanza atravesó la corona del rey y voló hacia el bosque más lejano. La orden de Arthur fue no matar soldados. Pero reyes y nobles no estaban entre ellos. El caballero del lago podría matar completamente al rey en este momento, pero no lo hizo, fue más una humillación. Verás, no es que no tengamos la capacidad de atacarte, si quieres conquistar, puedes hacerlo casualmente. Pero la amabilidad de mi rey ha permitido que un tipo como tú viva hasta ahora. Si no sabes cómo agradecer, sino que vienes a la ciudad para humillar a mi rey, prepárate para el castigo. Tal intención era demasiado obvia, y los ojos del ancelote eran realmente aterradores, lo que hizo que el rey se asustara tanto que se cayó de su caballo. Estos son, caballeros jefes de la mesa redonda? El rey tembló. Como monarca ser tan grosero, que formalidad, es realmente vergonzoso. ¿Debería ser culpado? Los nobles se miraron entre sí, y mucho menos acusándolos, ni siquiera tuvieron el coraje de dar un paso adelante para ayudarlos. Después de todo, ante los dioses, los mortales deberían temblar y permanecer humildes. Y ahora lancelote, para ellos, es un dios. Ese tipo de artes marciales sin precedentes, que supera con creces la fuerza del brazo humano, no es como un dios, sino mejor que un dios. Solo la descripción de los dioses en la mitología puede coincidir con la apariencia actual de lancelote. Esta es la creencia de la gente de Camelot y el gesto formado por ella. ¿La coalición solo se enfrenta a un caballero? No. A lo que se enfrentaban era la voluntad de todo Camelot. Mi rey, no necesitas mirar, ¿verdad? La victoria ya está condenada. Incluso si la batalla se prolonga hasta que oscurezca, el enemigo no podrá lastimar ni un cabello de Lord Lancelot. El contundente consejo de Argonaut. En lugar de perder el tiempo sin sentido aquí, en este momento crítico, todavía hay muchas cosas con las que Arthur debe lidiar por sí mismo. Aunque el tono es grosero, se puede decir que la verdad es verdad. Señor Angie, todavía está demasiado impaciente. Han pasado seis años, ¿no puede corregir esto? Si algunas cosas progresan o no, depende de nuestra voluntad. Por ejemplo, ahora, usted piensa que cuando ven a Kame y después del hubo muralla de la ciudad, ¿por qué quieres sitiar la ciudad cuando sabes que no se puede romper? Arthur se burló. Cerco. El caballero oscuro frunció el ceño ligeramente y de repente se dio cuenta de que lo que había hecho con Arthur en los últimos años era demasiado suave y un poco arrogante. Considera tontos a todos los reyes, excepto a Arturo, y piensa que toda la isla británica, excepto Camelot, es una chusma. De hecho, los reyes no son tontos en absoluto. Lo siento, fue mi negligencia. Después de averiguar qué hacer, H. Gaiwen inclinó la cabeza con vergüenza en su rostro. ¿Lo has descubierto? Así es, es una verdad muy simple. Tan cuidadoso como tú, deberías haberlo descubierto. Arthur miró a la formación enemiga al otro lado de Lancelot. El llamado asedio significa que se llama asedio cuando es imposible romper la ciudad, pero sus propias tropas y provisiones son suficientes. Se trata de recursos y mentalidad. En el caso de poder obtener alimentos del exterior, y cuando las fuerzas externas interfieren, el lado sitiado en la ciudad a menudo se rinde. Pero la situación actual es que las fuerzas combinadas de los reyes no pueden sacar comida durante unos días, y el sitio de la ciudad no se ha establecido desde el principio. Entonces, sabiendo que no pueden romper Camelot, ¿qué está esperando la coalición? Naturalmente, es una oportunidad de ganar. Tienen la oportunidad de ganar, por eso están aquí. La única posibilidad de derrotar a Camelot es que Arthur aparezca aquí. La historia de la salida del protagonista no puede continuar. Si me voy, ¿qué van a hacer? Con una risa, Arthur se dio la vuelta. ¿Tienes razón, Lord Tristan? Mi rey, los ojos de Arthur se clavaron en un caballero con una fea armadura. Un miembro de la guardia, un caballero bajo el mando de Kai. Al mismo tiempo, también fue el primer grupo de caballeros en jurar lealtad a Arthur. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.